Capítulo 25 Causa y efecto Voldemort apretaba sus dientes mientras Bella atendía a su herida una vez más. Esa amante de los Muggles lo había arruinado todo. Dumbledore realmente tenía que morir. Era por su culpa que ese Muggle había sido capaz de dispararle. Era por su culpa que había fracasado en oír la profecía. Sin embargo, el anciano no había arruinado todo. Voldemort sonrió a pesar del dolor y su falta de aliento, recordando cómo el ministro había temblado de miedo contra él mientras susurraba en la oreja del hombre. Dejaría que las cosas se calmaran mientras maniobraba sus piezas. A pesar de Dumbledore y esta herida, las cosas saldrían según él quería. Al final, Lucia se paseaba en su oficina, esperando a que Sevires llegara. Había enviado por él hace una hora y esperaba que no estuviera demasiado ocupado con el viejo amante de los Muggles para venir como se lo había pedido. Su vida dependía de ello. Finalmente, la chimenea flameó en verde y Sevires salió de aquí. Sevires, asumí que estabas. Comenzó. Sí, tengo todo lo que pediste. Lucia fue incapaz de contener su suspiro de alivio. Bien, por favor, sígueme. Bellatrix envió un traslador para los dos, dijo, guiándolo a un cuarto antes de cerrar firmemente la puerta y lanzar un hechizo de privacidad. Solo por si acaso. ¿Alguien sospecha algo? Se pregunta Sevires mientras Lucia se movía hacia el escritorio con una pluma negra sobre él. No, e hice todo lo que me pediste. Bien, es un alivio saber que Draco estará a salvo sin importar lo que pase, dijo Sevires. Lucia es ascendiendo, una vez más agradecido de que Sevires entendiera la importancia de una familia a pesar de que no tenía una propia. Su mano cayó sobre el transportador mientras Sevires se colocaba a su lado. Esto nos llevará a donde él está, comenta, sin necesidad de decir quién era, él. Entiendo, dijo Sevires. Espero que sepas lo que haciendo, Sevires, susurró Lucia es mientras colocaba su otra mano sobre el brazo de Sevires y éstas activaba el traslador. Se apareció en un gran comedor, no tan diferente al de los Malfoy. Rápidamente Sevires lo identifica como el hogar de Yaxi. Qué bien que finalmente llegaste, Sevires. Ven por acá, dijo Rodolfes Lestrange, el marido de Bellatrix. Sevires se adelantó, abandonando el cuarto con Rodolfes. Lucia no lo siguió. ¿Cuál es su condición? Pregunto Sevires, asumiendo correctamente el por qué estaba aquí. No lo sé, tan solo le ha permitido entrar a mi esposa, comentó rudamente Rodolfes. De hecho él no sabe que ella te envió a buscar. Sonrió maliciosamente mientras se acercaba a la puerta cerrada. Ya veo, dijo Sevires, totalmente despreocupado por las palabras de Rodolfes mientras tomaba la manilla enfrente de él. Rodolfes parpadeó ante la temeridad de Sevires. Bien, a menos que requieras algo, te dejaré ahora. Muy bien, contestó Sevires con un asentimiento mientras abría con confianza la puerta y entraba. Oh, Sevires cerró la puerta detrás de él mientras sus ojos revisaban rápidamente el cuarto. Había una pared que bloqueaba la mayor parte de la visión de la cama desde la puerta. Escucho algunos ruidos, como si alguien estuviera rebuscando cosas. Había una luz, aunque estaba al otro lado de la pared y oscura por lo que Sevires defendió correctamente que era el inmobiliario. ¿Quién ha entrado? Velatrix. No he dado permiso para que nadie entre. ¿Quién se atreve? Sevires se forzó a sí mismo a no paralizarse ante la voz mientras se acercaba lentamente. M. Mi señor, yo envié por él, por Sevires. Su herida, mi señor, soy soy una inepta. He hecho todo lo que he podido, pero esperaba que mi búsqueda de Sevires le complacería, ya que él es más capaz. ¿Qué yo? Dijo Bella. Por favor perdóneme, mi señor, pero, mi leal sirviente. Ven, ven, Sevires, interrumpió Voldemort, con voz rasposa. Sevires le dio la vuelta a la pared, encontrando al señor oscuro tendido en una cama con vendajes sangrientos esparcidos por todos lados, y una desarmada Bella sosteniendo un par de tijeras y un rollo de gasa junto a él. Había un olor distintivo en el aire que Sevires rápidamente identificó. El enfermantemente dulce, oxidado olor podía ser una sola cosa, sangre. Había unos frascos vacíos de pociones por el suelo, sangre sobre las sabanas e incluso en las paredes. El cabello de Bella estaba, como siempre, fuera de control, pero lo que ahora lo hacía peor eran las manchas de rojo oscuro en éste. Era una escena bastante horrible. Para ser honestos, Inagini enrollada alrededor del pilar derecho cerca de la cabeza de Voldemort no ayudaba mucho tampoco. Mi señor, le saludo Sevires con una respetuosa reverencia, como si nada de lo que estuviera viendo fuera alarmante. Por favor, permítame serle de utilidad. Bellatrix dijo Voldemort. Sí, señor, respondió. Muévete. Bella lucía ofendida, pero sabía que no debía contradecir. Se levantó y se movió a una esquina a mirar. Sevires se adelantó mientras Voldemort se sentaba con una apenas escondida mueca. Hubiera deseado que le dijera a Bellatrix que se fuera. ¿Qué pociones ha tomado, mi señor? Preguntó Sevires, colocándose al lado de la cama y manteniendo su cara neutral. Todo lo que el señor oscuro percibiera como piedad o cualquier emoción de debilidad, no sería bien recibida. Pociones rellenadoras de sangre principalmente, pero he tomado también pociones repara venas y crece huesos. Comenta, antes de agregar, Bellatrix insistió en que tomara también una poción para aliviar el dolor. Si estaba avergonzado por la situación, lo escondía muy bien. Última dosis tomada, preguntó Sevires, sacando un bolso de cuero de sus túnicas. En la última hora, tomó dos pociones rellenadoras de sangre, nada más. ¿Está aún abierta la herida? Preguntó Sevires, colocando el bolso en el VLD y desenrollándolo para revelar muchas pociones y herramientas. Sí, por favor muéstrame dónde, comenta simplemente Sevires, sacando su varita. Voldemort se giró, indicando su lado derecho. Sevires podía notar que el movimiento era incómodo, pero Voldemort no era el Señor Oscuro por nada. No se permitiría a sí mismo mostrar debilidad. Mirando hacia el visiblemente expuesto, desastre sangriento, Sevires encontró que el lado derecho del Señor Oscuro estaba cubierto en gasa mágicamente puesta en su lugar con hechizos adherentes. Bella ciertamente había estado ocupada, aunque su trabajo era descuidado y estaba claro que era más hábil en desmembrar que en sanar. Silenciosamente, lanza un hechizo de diagnóstico y unas pocas otras cosas que le dijeran cómo estaba actualmente el Señor Oscuro. Todo mientras, Bellatrix y Nagini estaban mirando con avidez. A pesar del hecho de que estaba aquí a causa de Bella, sabía que si ella veía algo que fuera remotamente sospechoso, recibiría un crucio a quemarropa, sino un AK, antes de que fuera capaz de bloquear o contraatacar. Y también estaba Nagini. Incluso aunque Sevires deseaba nada más que envenenar o maldecir a quemarropa al Señor Oscuro, Nagini probablemente actuaría antes de que pudiera llevar a cabo por completo. Sí, sin lugar a dudas, Nagini era el aliado mayor de Voldemort. Algunas veces Sevires se preguntaba si Nagini consideraba a Voldemort como un hijo sustituto o algo así. Era tan protector con él como si lo considerara así. Sin embargo, incluso si Nagini y Bella intentar tal plan estaba destinado a fallar de todos modos. Voldemort era inmune a muchas pociones, gracias a las incontables alteraciones que se había hecho a sí mismo, y era muy bueno en detectar por el olor de las pociones alteradas antes de digerirlas. Dumbledore no dijo que Videl había sido un brillante estudiante por nada. Y en cuanto a maldecirlo en su debilitado estado, Voldemort aún era extremadamente rápido, y él siempre iba armado con su varita. No, Sevires necesitaba continuar actuando como leal sirviente. Había mucho que perder si fallaba, la luz perdería a su espía y Harry perdería a su guía, e incluso si tenía éxito en maldecir a Voldemort, estaba la profecía a considerar. En el futuro, habían existido unas pocas ocurrencias, donde el Señor Oscuro debería haber muerto en forma inmediata, pero no lo había hecho. Sevires sospechaba que había magia antigua involucrada. Algo estaba protegiendo a Voldemort, previniendo su derrota, y Sevires sólo esperaba en que estuviera en lo cierto al creer que Harry era la llave para finalmente alcanzar el final de éste. Mientras sus hechizos médicos terminaban mandándole sus resultados, Sevires frunció el ceño, aunque por dentro se regocijaba. ¿Sevires? El extraño Voldemort, su voz aterradoramente suave. ¿Qué causa esto? Preguntó Sevires, a pesar de saber la respuesta. Voldemort gruñó una respuesta. Un proyecto de metal, llamado una bala. Mi señor, puedo ver que dos de sus costillas han sido recientemente senales, pero... Sevires tomó aire de forma profunda, teniendo que aplastar su felicidad detrás de sus escudos mentales mientras trataba de sonar grave. La bala entró y golpeó su segunda costilla más baja, causando que se astillara mientras la bala continuaba hacia arriba, pasando a través de su hígado y dañando su riñón derecho antes de entrar cerca de la base de otra costilla. Si la bala hubiera esquivado esa costilla, la bala había salido cerca del centro de su espalda, a centímetros de su columna. Desafortunadamente, no lo hizo, y, debido al tratamiento de Bellatrix, está ahora alojada en la costilla Senade. Menos que me autorice a hacerlo básicamente. Simplemente invocarla podría causar daño irreparable a su columna, sin mencionar el daño severo a su recientemente Senade costilla. Entonces sólo déjala, comenta Voldemort, aunque sus ojos viajaron a Bella. El señor oscuro no estaba complacido. Por supuesto, mi señor, comenta Sevires, decidiendo no mencionar el riesgo de infección, y mucho menos el tétanos. Era algo que la mayoría de los magos nunca consideraban, y los pocos que lo hacían eran nacidos de magues. Pociones, tal como la Pepperap, usualmente se encargaban de esos problemas, pero las infecciones serias, cuentos como las que provenían de objetos extraños alojados en los músculos, huesos y tejidos en general, sólo podían ser combatidas por un régimen de pociones agresivas. Régimen de pociones que Sevires convenientemente iba a olvidar mencionar, y mucho menos proveer. Le estaré dando pociones que sanarán el daño hecho a su hígado y riñón. Eso deberá ayudar grandemente en su recuperación, mi señor, dijo Sevires, sacando las pociones mencionadas. Sin embargo, antes de que las tome, debe saber que será incapaz de canalizar ningún hechizo poderoso por cuarenta y ocho horas. Las pociones estarán canalizando una parte de su magia para sanar el daño interno y alterarla podría posponer su recuperación. Muy bien, Sevires. ¿Cuánto tiempo antes de que la herida se vaya? Bueno, comenzó Sevires, decidiendo que un poco de adulación del ego era necesario. Para un mago promedio, diría que de dos a tres semanas, pero para usted, con su poder y reserva mágica, diría que de seis a diez días. Voldemort avanza lentamente, contemplando su situación. No es un problema. Mis aviones no requieren de mucha intervención de mi parte, dentro de las próximas semanas, afortunadamente, comenta Voldemort mientras Sevires colocaba las pociones necesarias sobre el véle de antes de sacar sus otras cosas. ¿Debería cerrar la herida por usted, mi señor? Sí, ya que es claro que Bellatrix es incapaz, comentó Voldemort, su molestia con su ferviente seguidora saliendo fuerte y clara. Bellatrix se achicó en el rincón. Gracias por permitirme este honor, mi señor, dijo Sevires mientras se movía con experticia su varita, quitando las vendas manchadas y cerrando el agujero de la bala, felizmente encerrando dentro del desastre y los agentes contaminantes en el cuerpo de Voldemort. Harry miraba mientras Perené llegueaba a Norberta fuera de los establos y hacia el ruedo al lado de estos. Nicholas le había dicho que necesitarían usar magia de dragón para comenzar a disminuir el bloqueo en su magia, y como Norberta lo conocía y confiaba en él, era la opción óptima. Debes hacer exactamente lo que te diga, Harry. Si fallas en seguir mis instrucciones, podría terminar con consecuencias terribles, dijo Nicholas, colocando una mano firme sobre su hombro. Sí, Harry. Haz lo que dice, dijo Coral desde sus pies, antes de deslizarse hacia Perenélle para mirar. Lo entiendo, dijo Harry, tratando de no tragar con demasiada fuerza. De acuerdo. Quiero que mires en sus ojos y simplemente le sostengas la mirada. No bajes la vista hasta que ella lo haga, dijo Nicholas, moviéndose para colocarse al lado de Norberta y colocando su mano en las escalas de ésta. Harry hizo lo que le dijeron, Norberta le miró directamente a sus ojos con una intensidad que nunca había visto en otros ojos mientras Nicholas comenzaba a susurrar un lenguaje extraño. Los ojos de Norberta se agudizaron mientras daban un brillo azuloso antes de que el brillo se transformara en uno plateado. Harry no podría haber esquivado la mirada aunque hubiera querido. Un golpe de poder apareció, aunque Harry no pudo notar de dónde. Hacía calor, pero una clase de calor que era protectora y persistente. Sintió sus manos cerrarse en puños y sus rodillas debilitarse, su contacto visual con Norberta debilitándose. Sus ojos brillaron de nuevo y sintieron un peso en su centro. No se levantaba, sino que crecía, y sentía su pecho pesado y su corazón latiendo. Justo cuando pensaba que sería aplastado desde adentro, el peso se hundió, como si hubiera sido absorbido, y fue entonces cuando Norberta finalmente miró hacia otro lado. Harry trató de seguirla, pero en vez de mirar hacia otro lado, su visión se volvió oscura y se sintió caer. Lo próximo que Harry supo, es que estaba acostado en su cama en la casa de los Flamel. Bueno, Harry, creo que has hecho un gran progreso hoy. Felicitaciones, acabas de levantar alrededor de una cuarta parte del sello que tenías, dijo el señor Flamel, inclinándose sobre él. Harry parpadeó. ¿Qué significa eso, señor? ¿Por qué no haces algo y lo ves? Me pregunto mientras Coral se deslizaba de la muñeca de Nichola si se colocaba junto a él en la cama. Lentamente, Harry se sentó y sacó su vara de Fénix. Se sintió diferente. Definitivamente aún era su varita, pero podía sentir hilos de calidez desde y hacia la palma de su varita y la manilla de la varita. Era increíble. ¿Qué deberías lanzar? Me pregunto Harry. El señor Flamel se detuvo, antes de sacar sus espejuelos de lectura y rápidamente partirlos en dos. ¿Qué tal un reparo? Pregunto, colocando los pedazos sobre la cama. Harry parpadeó, antes de hacer como le sugirieron. Reunió en su magia, un poco nervioso ya que esta era la primera vez que realizaba este hechizo, aunque sabía la encantación y el movimiento de varita. Reparo. Su magia pulsa a través del aire, pasando a través de todo mientras apuntaba su varita hacia los espejuelos rotos. Hubieron varios sonidos de pop, arrastres y cracks alrededor de ellos mientras los espejuelos de Nicholas mágicamente se doblaban y arreglaban. Con eso, Harry giró sus ojos hacia las otras cosas en el cuarto, sorprendido de encontrarlas incluso en mejores condiciones de lo que estaba antes. Nicholas comenzó a reír. Bien hecho, muchacho, ¿lo ves? Y aún hay tres cuartas partes del bloqueo que levantar, pero antes de hacerlo, necesitas acostumbrarte al montón de magia a tu disposición ahora. Harry ascendió de todo corazón. Remus entró en sus cuartos en Hogwarts. Gracias a Dumbledore y los demás, sería capaz de permanecer como profesor de DCA o en el futuro inmediato. La maldición se había ido. Bueno, ambas maldiciones incluían su anterior licantropía. Su trabajo en las barreras había producido muchos beneficios. No sólo la maldición del puesto de DCA o se había ido, Hogwarts estaba más fortificado que nunca antes. Tenía barreras que harían sentir celoso a Gringotts y agresivos defensas que se activarían inmediatamente si alguien con malas intenciones intentaba atravesar, humano u otros, particularmente aquellos bajo algún disfraz. Fue hacia su sofá, reclinándose mientras repasaba los hechos recientes. Alves estaría de regreso en Hogwarts el día siguiente, pero estaría confinado a su cama para la próxima semana. La cirugía de tres días atrás había sido un éxito y los doctores estaban entusiasmados en que su recuperación sería aún así novedades. Hasta ahora, la salud mental del director estaba estable. Admitía sentirse un poco fatigado, pero eso era esperable. Su modulación había mejorado, pero de todos los modos tenía un terapista del lenguaje, ya que su pronunciación fallaría cuando estaba particularmente cansado. También estaba viendo a un terapeuta físico para ayudarle a recuperar la destreza motora que había perdido en su lado izquierdo. Cuando regresara a Hogwarts, los terapeutas trabajarían con él los lunes y los martes. En cuanto a su capacidad de atención y habilidad para concentrarse, era aún muy pronto para decirlo con seguridad, pero estaba luciendo mucho mejor de lo que habían anticipado. Sin embargo, no todo era positivo. Después de que hubiera recuperado su conciencia y recibido su primera comida de hospital, pronto se volvió claro que había perdido algo, su sentido del gusto. Al principio, Bonfrey y los demás habían creído que quería que le trajeran algo dulce ya que se quejaba de que la comida del hospital era muy desabrida, pero después de que Sevides tomara el asunto en sus manos y lograra meter una dona de limón y la transfigurara en un pedazo de pan, se volvió claro. Después de unos pocos experimentos con comida, descubrieron que Dumbledore tenía hipogeusia, pérdida parcial del gusto e hiposmia, pérdida parcial del olfato. Podía saborear la sal y el azúcar, pero tenía que estar concentrada y no ser parte de una comida muy compleja. Tales condiciones eran bastante comunes con trauma al lóbulo frontal y el Dr. Price dijo que desafortunadamente no había nada que pudiera hacer para ayudar. Depende del propio cuerpo de Dumbledore reparar el daño. Alves estaba descorazonado, pero encontró refugio en el hecho de que no fuera permanente. Todos permanecían esperanzados de que su pérdida sensorial regresaría eventualmente. Remus cerró sus ojos, cambiando el rumbo de sus pensamientos. Acababa de regresar de su visita a Sirius y compartir algunas noticias con él. Mantuvo a Sevires fuera de la conversación, ya que Sirius era aún muy inmaduro en cuanto se refería a todo lo relacionado con el hombre. Cuando le había mencionado a Sevires algunos días antes, se había soltado haciendo horribles comentarios sobre cómo Snap estaba probablemente arrodillado a los pies del Señor Oscuro. Remus había puesto las cosas claras, estableciendo que Sevires era un espía y que el mismo Dumbledore confiaba en él implícitamente. Remus también había dejado claro que no escucharía otra palabra negativa de Sirius sobre el hombre. Remus aún no le decía que Sevires era el maestro de pociones de Hogwarts y que se había vuelto el maestro favorito de Harry y adorado mentor, pero Remus decidió que podía esperar. Sirius aún se estaba recuperando y no necesitaba sufrir un derrame. Sirius había preguntado dónde estaba Harry, por supuesto, pero considerando los eventos recientes arregañadientes aceptaron las palabras de Remus. Alves ha prometido que Harry está en un lugar seguro, pero no nos ha dicho dónde. Remus suspiró. Deseaba poder saber dónde estaba Harry, pero Alves y Minerva estaban con sus labios sellados al respecto. Todo lo que él sabía es que ya no estaba con los Deslis y que nunca regresaría con ellos, afortunadamente. Remus casi deseaba ser un hombre lobo aún. Si las venenosas palabras de Sevires sobre ellos eran alguna indicación, tal vez sólo por una vez hubiera sido capaz de. Decidió eliminar ese pensamiento. ¡Qué cosa tan horrible, ni siquiera de imaginar! Se reprendió a sí mismo y se enfocó en algo más. El ministerio y la prensa estaban lentamente regresando a su rutina, el pánico ya calmado, pero ahora las cosas se estaban poniendo en marcha. Nuevas leyes y medidas de seguridad estaban siendo propuestas mientras Fay le aseguraba al público que estaban trabajando en su bienestar y que Dumbledore estaba en su camino a una recuperación total. Madden Bones, Remus lo sabía, estaba molesta con la actitud relajada y despreocupada de Fay, al igual que muchas personas, particularmente miembros del Visengamot. Fay estaba tomando una actitud del tipo relajado en frente del peligro para mejorar la opinión pública de él mismo y Remus estaba bastante seguro de que eso no terminaría bien para nadie. Hablo en serio, Alves. Trabajo ligero, exclamó señora Ponfrey. Si regreso y encuentro que estás hundido en papeles e inconsciente, tal vez me siente inclinada a dejarte así. Papi, te lo aseguro, hoy no voy a hacer papeleo. Minerva ya se ha llevado cada pedazo de papel que pudiera necesitar mi firma de esta oficina. Simplemente tendré una pequeña reunión con Cornelius y Amelia Bones para que puedan decirle, con honestidad, a la gente que me han visto y que no estoy a punto de morir. Ponfrey gruñó un poco ante eso, deseando que Dumbledore se tome las cosas un poco más seriamente y permaneciera en cama por otra semana en vez de regresar a sus trabajos. Pero era el director y el jefe del Visengamot y montones de otras cosas. Había trabajo que debía hacerse. Ella aún se preguntaba si era o no una buena idea que Alves mantuviera todas sus posiciones, pero en este momento encontrar un reemplazo haría más daño que bien. Sólo Merlin sabía qué clase de persona podría tomar su lugar, si es que él decidió dimitir de alguno de sus cargos. Con Fay, ella no estaría sorprendida si alguien como Jack se terminara involucrado. Bien, pero si comienzas a sentirte cansado, debes irte a la cama, Alves, comenta Ponfrey. Lo haré, papi. Lo haré, prometió, ubicándose detrás de su escritorio, mientras las llamas volvían verde. Madden Bones salió, seguida prontamente del ministro Fay. Buenos días, Madden Ponfrey. El saludo Madden Bones antes de mirar a Alves. ¿Cómo estás, Alves? Mucho mejor de lo que estaba la semana pasada, respondió jovialmente Dumbledore. Sí, se nos dijo que estabas bajo el tratamiento de expertos externos al ministerio, dijo Fay. ¿Te trataron bien? Dumbledore levantó una ceja, como si se preguntara por qué Cornelius creía otra cosa. Pero en realidad estaba sorprendida de que no supiera que había estado bajo el cuidado de los Muggles. Sí, perfectamente bien. Les debo un montón, respondió con honestidad. Bueno, Alves, te veré luego, dijo Ponfrey, mientras se dirigía hacia la puerta y se despedía de Fay y Bones con un asentimiento de cabeza. Por supuesto, Papi, respondió Dumbledore antes de indicarle a Fay y Madden Bones las sillas frente a su escritorio. Sevides salió del estudio de Luches y fue a la biblioteca. Acababan de terminar de discutir los eventos recientes y las precauciones que deben tener. Entrando a la biblioteca, emitió un suave lumos y comenzó a revisar las repisas. Había un montón de conocimiento útil allí y Sevides quería reconectarse con algunos contrahechizos. Cerró sus ojos, los oscuros títulos le grabaron al diario de Riddle que recientemente había destruido. Había sido bastante difícil y resistente, pero al final no había podido sobrevivir a su fuego demoníaco. Se había deshecho de la maligna cosa en el cuarto de los requerimientos y había sido una aventura refrescante. Él sabía que Luches no estaba feliz de que hubiera destruido el diario, pero incluso Luches tenía que admitir que el mundo estaba mejor sin él. Tan sólo esperaba que el Señor Oscuro no estuviera preguntando por el ningún día cercano. Padrino, Sevides se gira, sin sorprenderse de encontrar a Draco parado detrás de él. Sí, Draco, preguntó, girándose mientras sacaba un libro del estanta. Sevides se fija en la apariencia de Draco. No se podía negar que el chico era un príncipe sangre pura, pero había algo, una tensión en sus hombros, una incertidumbre en su joven cara que no debería estar ahí. No sabía que estabas aquí, dijo Draco luego de un momento. Madre no me dijo que vendrías o que habías llegado. Eso es porque ella no lo sabe. Vine para hablar con tu padre y hacer algo de investigación, dijo, decidiendo que no había necesidad de esconderse en ese momento. Draco ascendió, sus ojos en la cubierta del libro. No hizo comentarios sobre el material de lectura de Sevides, Magias de las Sombras, en vez, se movió sobre sus pies y lucia nerviosa. ¿Hay algo que te molesta, Draco? Draco se movió lentamente antes de que Sevides le indicara una silla cercana y él lo rodeara y se parara frente a él. Hace una semana atrás, yo, ah, escucha a mis padres hablando, continuó Draco. Sevides escuchaba mientras Draco resumía todo lo que había escuchado, incluyendo las precauciones que se habían tomado, como sus padres ya no apoyaban más al Señor Oscuro y sobre como Harry sería el que debía de destruir a Voldemort. Ya veo. ¿Por qué no les has dicho a tus padres lo que escuchaste? Me pregunto, Sevides. ¿Tienen suficiente de lo que se preocupe y que yo les dijera no cambiaría nada, razón o Draco? Además, padre detesta cuando la gente espía. Entonces, ¿por qué me lo estás contando? Draco hizo un gesto con los hombros. No lo sé. Tan solo estoy, inseguro sobre algunas cosas. Si madre y yo abandonamos Europa, ¿qué hay sobre padre y todos los demás? ¿Qué hay sobre ti? ¿Realmente cree que las cosas se pondrán así de malas? ¿Crees que quien tú sabes se volverá tan poderoso? Sevides recuperó un suspiro. Draco, siempre he sido honesto contigo, así que escúchame ahora. Las cosas pueden que no se pongan tan malas, pero si lo hacen, yo y un número de otras personas, tienen unos pocos planes en marcha para proteger a tanta gente como podamos. También debes saber que tu padre y yo no arrojaremos nuestras vidas en empresas inútiles, ni tomaremos riesgos innecesarios. Lo mismo va para cualquiera que escoja quedarse y pelear si el futuro se vuelve extremadamente incierto. No es asunto de si se volverá tan poderoso. Ya lo es. Sin embargo, el poder no lo es todo. Hay algunas cosas que el Señor oscuro nunca entenderá o tendrá. Draco ascendió, aunque estaba claro que no estaba completamente reconfortado por las palabras de Slap, tan solo ligeramente aliviado. ¿Es Harry? Quiero decir, es verdad. ¿Tendrá Harry que enfrentarlo? Creo que Harry ya lo ha enfrentado personalmente dos veces en el año pasado. Pero si entiendo tu pregunta, sí, algún día, tendrá que enfrentarlo una vez más y derrotarlo permanentemente. ¿Es por lo que sucedió antes? Cuando él era un bebé, quiero decir, pregunto Draco. Sí, Ceviles decidió no explicarse demasiado. Esa sola respuesta era lo suficientemente problemática. ¿Crees que tendrá éxito? Padrino, pregunto Draco. Ceviles no respondió de inmediato, su mente yendo hacia las futuras batallas y desafíos de Harry, las fallas y los, demasiado cerca, que hubieron, en los ojos de su mente, vio un par de intensos ojos verdes, lo último que había visto antes de aparecerse en sus cuartos, nueve años en el pasado. Lo haré, comenta con firmeza Ceviles, nunca tan seguro de algo en su vida. Dumbledore estaba feliz de ver a Falle abandonando su oficina, y aunque Madden Bones no le molestaba, quería estar solo así que amablemente la despidió mientras entraba en la gripe roja. ¿Qué reunión tan aburrida y absurda? Bueno, él suponía que simplemente no había estado de ánimo para soportar la adormecedora voz de sobreimportancia de Falle, no que nunca hubiera estado de ánimo, pero eso no era el punto. Madden Bones estaba haciendo un gran trabajo hasta donde podía decir. Estaba aliviado de que alguien como ella se hubiera convertido en jefa del Departamento de Enforzamiento de la Ley Mágica. Dudaba de que hubiera muchas personas que hubieran respondido tan bien como ella durante las pasadas semanas. En cuanto a Falle, el hombre no tenía esperanza. Si fuera posible, se había vuelto aún más idiota que antes. Era como si estuviera en otro mundo, ignorante de los peligros que acechaban al ministerio y la población en general de Inglaterra, Mágel y Mágica por igual. Era casi como si Alves frunció el ceño mientras algo parecía golpearlo mentalmente. Algo estaba mal. Algo estaba fuera de lugar. Algo estaba mal con Falle. Dumbledore abrió su cajón lateral, sacando la fuente que tanto había extrañado durante la semana pasada. Colocó la fuente con dulces de limón en su escritorio y puso uno en su boca. Decepcionado por la falta de sabor, se metió cinco más, sin importarle la extraña mirada que Fox le estaba dando. Que estaba mal. Estaba viendo problemas que no estaban ahí, no que el mismo Falle no pudiera ser considerado un problema. Dumbledore se reclinó en su silla y comenzó a ocludir su mente. Tal vez aclarando su mente pudiera llegar al fondo de esto. Mientras lo hacía, aparecieron pensamientos surtidos, pensamientos y recuerdos que le gustaban revisar por un momento antes de dejarlos de lado y avanzar a los siguientes. Alves enojado, recordando lo que Sevires le había dicho hace unos días atrás sobre lo que le había hecho a Voldemort. Sólo Sevires podría tener los cojones de sellar contaminantes dentro del cuerpo del Señor Oscuro mientras era observado, no sólo por el monstruo mismo, sino que por Bellatrix y Nagini. El hombre era audaz, y si bien no era un temerario, era más valiente de lo que la mayoría le daba crédito. Y aunque Alves sabía que las consecuencias eventualmente saldrían a la luz, deseaba desesperadamente que las acciones de Sevires nunca fueran descubiertas por Voldemort y sus seguidores. No terminaría bien. Mientras alejaba la memoria, fue a la siguiente, seguro de que estaba casi listo, pero entonces algo se sacudió. Abró sus ojos, sin gustarle la sensación de discordia que había experimentado y sabía que necesitaba asegurarse y buscar ayuda. No podía arriesgarse a que lo que hubiera sucedido se volviera peor. Tenía demasiadas memorias que necesitaba mantener en orden, y francamente, enterradas. Giro su cabeza hacia Fox quien lo miraba con preocupación. Por favor ver por Sevires. Tengo el sentimiento de que esto debería ser manejado antes que más tarde, dijo. Fox se fue con un asentimiento, desvaneciéndose en una bola de llamas. Sevires tiró su túnica superior sobre su silla, preparada para llamarlo fin de día, cuando Fox se fulgió sobre su hombro. No pudo evitar exclamar en sorpresa una palabrota mientras Fox agarraba su hombro y rápidamente se lo llevaba. Rápidamente reconoció la oficina del director y no podía evitar temerlo peor mientras se giraba para encarar el escritorio de su mentor. Pero sus temores parecían ser infundados cuando hola a Dumbledore sentado detrás del escritorio, luciendo calmado y perfectamente bien. Sevires forzó a su corazón desbocado a calmarse, preguntándose por su arrepentida llamada dado su comportamiento actual. Director, asumo que esto es urgente, logro decir Sevires. Me temo que lo es, Sevires. Verás, estaba ocluyendo mi mente hace un momento y tuve que detenerme. Creo que algo está mal. Podrías, lentamente le indico su cien. Sevires frunció el ceño, pero saco su varita y se aproximo, de todos modos, al escritorio. ¿Qué sucedió? No estoy seguro. Pero mientras estaba ocluyendo, sentí un abrupto cambio. Es difícil de describir, pero fue de lo más incómodo. Trataré de ver que está mal, comenta Sevires luego de realizar un hechizo de diagnóstico y recibir nada de importancia. Listo, ascendiendo al vez. Legilimencia. Bueno, ciertamente la mente de Dumbledore estaba compuesta de varias capas, era complicada y excéntrica. La barrera mental exterior era una gentil cascada de dulces de limón. Cuando las defensas mentales de Alves estaban completamente levantadas, se regresó una intensa avalancha impenetrable de los dulces amarillos. Afortunadamente el director había bajado un poco su clumencia, mientras Sevires continuaba, tratando de sentir que era lo que, aparentemente, estaba mal. Estaba a punto de pensar que todo estaba en la imaginación de su mentor cuando sucedió. Era apenas notable, pero allí estaba. Sucedió de nuevo. Escuchó la voz de Dumbledore. Sevires se adelantó más, tratando de encontrar donde se había originado la perturbación cuando sucedió de nuevo, dirigiéndolo a una localización en particular. Se tomó un momento para examinar lo que estaba sintiendo, antes de salir y terminar el hechizo. Creo que entiendo el problema, director. Algunas de sus defensas están flaqueando, y cuando su magia detecta esto, trata de arreglarlo, de ahí las alteraciones. Dudo que esto sea permanente o causa de gran preocupación, ya que puedo sentir sus habilidades para este arte mágico aún presentes y fuertes. ¿Qué causa esto y qué tan severo es? Pregunto Alves. Sevires no estaba sorprendido por la pregunta. Era difícil para la mayoría, sin importar su experticia, muy y diagnosticar un problema con sus propios escudos mentales. Es por eso que era que se recomendaba fuertemente preguntarle a un experto en oclumencia y legilimencia de confianza, para que viera cuál era el problema. A veces alguien de, afuera, necesitaba echar un vistazo. Tan sólo puedo asumir que esto es el resultado de su reciente herida en la cabeza. Como sabe, aún no entendemos por completo el cerebro, pero está claro que tales heridas tienen consecuencias en cada aspecto de la mente. Creo que tan sólo tiene que fortalecer y tal vez reconstruir algunas secciones de sus defensas. Tampoco me sorprendería si reparar esto, ayudara en aliviar algunos de sus otros problemas, principalmente los de concentración. Dumbledore me escuchó. Creo que estás en lo correcto, mi muchacho. Gracias. En cuanto a dónde están localizadas las fracturas, yo me enfocaría en las memorias más recientes y partiría de allí. El daño no parece ir muy atrás, tampoco. Eso no debería ser muy difícil, dijo Alves, privadamente aliviado de que las cosas no fueran tan serias como había temido inicialmente. No, no debería, pero si requiere de mi ayuda, estará en mis cuartos, dijo Sevires con un leve asentimiento. Con eso, Sevires salió del cuarto por la chimenea, dejando al director capacitado para hacer algunas reparaciones mentales. Capítulo 26 Piezas que se mueven era 30 de julio. Mañana era el cumpleaños de Harry. Las conversaciones al respecto comenzaron el día anterior, gracias a Remus y ahora Pomona, Papi y Alves estaban organizando una fiesta tanto para Harry como Neville. Susan y otros pocos sufreputs habían sido invitados, y aunque Draco había sido mencionado, Sevires admitió que no sería muy sabio incluirlo debido a los eventos recientes. A pesar de lo mucho que le dolía excluir a su hijado, las razones que tenía eran claras. La última cosa que la familia Malfoy necesitaba era acceso directo a Harry Potter, incluso si era a través de su hijo. El Señor Oscuro esperaría que se lo dijeran y prepararan para actuar durante la oportunidad. No reaccionaría bien cuando descubriera que no lo habían hecho. Sevires hizo una nota mental de recordarse a sí mismo explicarle a Draco de sus razones. El chico entendería si se le explicaba. La fiesta se llevaría a cabo en Harwets, ya que era el lugar más seguro y porque todos tenían acceso confiable a éste, a diferencia de la casa de los Flamel. Los Flamel no asistirían, pero le aseguraron a Alves que le darían una fiesta privada a Harry en el futuro cercano, sólo los tres. Sevires estaba complacido, sabiendo que Harry merecía tener la experiencia de algo parecido a una familia y eso lo obtendría con los Flamel. Sevires sacudió su cabeza mientras sus pensamientos avanzaban. Sirius Black estaría viniendo a la fiesta. El hombre aparentemente se había recuperado lo suficiente para abandonar San Mango, al menos para la fiesta, y estaba en buen camino a una, cercana, recuperación total. Según Remus, aún era el Black que todos recordaban, lo cual significaba que aún era inmaduro, terco y arriesgado. Felicidad. Sevires no estaba esperando verlo de nuevo, pero sabía que era inevitable. Sin embargo, mientras más lo pensaba, su gesto se transformó en una sonrisa. Black ciertamente se llevaría una gran sorpresa con Harry, y como reaccionaría al enterarse de que su hijado admiraba al viejo, Snivellus. Ectómetros, tal vez ver a Black no sería tan terrible después de todo. Harry estaba emocionado. Los Flamel le habían informado de la fiesta el día anterior. Ya le había conseguido un regalo a Neville y decidió dárselo en la fiesta de ambos. Era un libro de herbología de la biblioteca de los Flamel. Micholas había sido muy amable al copiarlo. Desafortunadamente, los Flamel no asistirían a la fiesta. Valoraban su privacidad y sentían que era mejor que nadie supiera con quién se estaba quedando Harry. En consecuencia, permanecerían en la cabaña. Él entendió su razonamiento, y luego de que le prometieron una fiesta privada, sólo los tres, Harry estuvo feliz de dejarlo así. La otra cosa de la que se había enterado, era de quiénes irían. Estaba feliz de saber que Susan y algunos otros pocos suflepux estarían ahí, incluidos Cedric Diggie, Hannah Abbott, Justin Finchfletchley y Ernie Macmillan. Estaba decepcionado de que Dracow no estaría ahí, pero comprendía la posición actual de los Malfoy. También sabía que algunos de los profesores estarían ahí, incluido el profesor Snap, asterisco. Sin embargo, de aquellos que asistirían, la persona que más curiosidad le despertaba era Sirius Black, el hombre que aparentemente era su padrino. Micholas y Perenelle fueron directores con él. Así como estaban las cosas ahora, Sirius Black no estaba en condiciones suficientes de ser el guardián de nadie. Sin embargo, si Diagonal cuando se recuperaba Diagonal recuperara, a Harry se le permitiría elegir con quién estar. Harry no estaba seguro sobre cómo sentirse sobre eso, pero si la cara de los Flamel era alguna indicación, ellos esperaban que Harry permaneciera con ellos. El corazón de Harry se había hinchado al llegar a esa conclusión. Listo, Harry, preguntó Micholas, entrando al cuarto. Sí, respondió, con el regalo de Neville bajo el brazo. He conectado la red flutemporalmente con la oficina de Alves. Tan solo Di, oficina del director, Jaguets, calcetines amarillos. Lo último es la contraseña. Es muy importante. Alves te dará un traslador para que regreses. De acuerdo, diviértete, Harry y feliz cumpleaños, dijo Perenelle con un abrazo. Con eso, Harry sonrojando y tomó un puñado de polvos gripales antes de hacer lo que le dijo Micholas y desaparecer en un destello de luz verde. Cevides estaba parado en la esquina de atrás, simplemente mirando. Dumbledore, Clitwick y Madame Longbatham estaban conversando a un lado de la mesa llena de regalos para Harry y Neville. Minerva, Papi y Pomona estaban juntas a la torta, sin duda discutiendo las últimas tendencias en moda de brujas. Neville, Susan, Hannah, Justin, Ernie y Cedric estaban con Harry al otro extremo, esperando a la hora de abrir los regalos y comer torta mientras jugaban a ponerle la cola al gato. Lupin y Black estaban cerca de otra esquina. Sin duda Lupin estaba sosteniendo a Black para que no tratara de sorprender a Harry. No tenía que haberme preocupado. Era aparente que el perro estaba conforme con solo mirara al hijo de su amigo. Cevides se preguntaba cuánto más iría a durar el estupor de Black. Es hora de los regalos, declara Dumbledore, indicándoles a todos la mesa y trayendo dos sillas para Harry y Neville. Cevides rodó sus ojos ante el entusiasmo del anciano mientras los niños deapiñaban alrededor de la mesa y la mayoría de los adultos se movían para estar unos pasos más atrás. Cevides, sin embargo, permaneció donde estaba. Podía ver muy bien desde donde estaba y no se sentía inclinado a estar más cerca de Black de lo necesario, o de cualquiera para ese caso. La apertura de regalos continuaba, con Harry y Neville recibiendo regalos útiles e inútiles. Recibieron algunos libros, muchos dulces y algunas otras cosas. Cevides le había dado a Harry un libro llamado, Pociones médicas, y Neville, plantas vitales para pociones vitales. Ambos chicos estaban claramente entusiasmados y le agradecieron profusamente, antes de recordar su regla de no excitarse. Aunque era el único profesor que les dio regalos, no estaba preocupado por mostrar favoritismo, ya que había hecho muy claras sus expectativas. Para ponerlo en forma simple, los compañeros de Harry y Neville no querrían regalos de él, por miedo a decepcionarlo en no alcanzar sus altos estándares. Black miró hacia los libros, pero no dijo nada, seguramente pensando que su regalo volaría al regalo de Snap. Así, Harry abrió el siguiente artículo. Era una Nimbés 2001. El regalo en sí mismo no era una sorpresa, ni de quién provenía. Lo que lo era, fue la reacción de Harry. Los ojos de Harry no brillaban con la intensidad que la mayoría hubiera esperado de un chico de su edad cuando lo desenvolvió, aunque claro, la última vez que Potter había montado una escube fue el día que Draco casi pierde su vida. Afortunadamente, Seville estaba seguro de que nadie salvo el mismo había notado esto, especialmente cuando los otros niños comenzaron a decir, oh, sobre el caro regalo. Gracias, señor Black, dijo Harry educadamente mientras Cedric prácticamente babeaba sobre la escube de élite. Por favor, Harry, solo Sirius, no es que sea una persona tan seria, respondió Sirius con una gran sonrisa. Asterisco, Seville trató de no rodar sus ojos, pero falló. Afortunadamente, nadie estaba mirándolo. Tu padre era un excelente jugador de Quidditch. No me sorprendería si siguieras sus pasos. Este año podrás audicionar para tu equipo, continúa Sirius. Tal vez, accedió Harry, pero Seville podía ver que su corazón no estaba en eso, aunque también estaba claro que se había emocionado al oír sobre James. Después de eso, la apertura de regalos terminó sin problemas y trajeron el pastel de cumpleaños. Oye, Dobby. Harry saludó mientras Dobby y otros dos elfos domésticos traían un pastel gigantesco entre todos. Seville se preguntaba si quedaría algo de cubierta glaseada en el mundo luego de la creación del pastel delante de ellos. Los elfos, claramente, se habían superado a sí mismos. Hola, amo Harry, señor, los saludó con entusiasmo Dobby mientras balanceaba el pastel con los otros elfos sobre la mesa. Dobby espera que amo y sus amigos disfruten el pastel. Estoy seguro que sí, Dobby, luce genial, respondió Harry, haciendo que Dobby y los demás elfos brillaran. Con el pastel surgió más conversación que Seville se evitó hábilmente, aunque no dejaba de escuchar, especialmente mientras Black y Remus se acercaban a Harry cuando la fiesta casi estaba terminando. Espero que disfrutes de tu nueva escube. Harry, dijo Sirius, un poco incómodo. Sé que algunos podrían considerarlo un poco demasiado, pero considerando cuántos cumpleaños tuyos me he perdido. Creo que es genial. Gracias de nuevo, dijo Harry, mirando a Remus que estaba al lado de Black. Neville y los demás niños estaban, o bien alistándose para irse o educadamente dándole un momento a Harry con su padrino. Fue un gusto, Harry, dijo Sirius con una sonrisa. Seville se preguntó si Black sabía que estaba mirando con cara de estúpido al niño. Probablemente no. Luces idénticas a James, sabes, comenta ensoñadoramente Sirius. Excepto por tus ojos. Son los ojos de Lily. Harry se movió sobre sus pies, comprensiblemente sintiéndose incómodo. Bueno, Remus me dice que fuiste sorteado en Oflepud. Continúa Sirius, sin duda notando cómo estaba haciendo sentir a Harry y decidiendo cambiar el tema. Debo admitir que estoy un poco sorprendido de que el hijo de James sea un pad. Mucha gente lo está, dijo Harry encorgiéndose de hombros. Pero le dije al sombrero que me pusiera en el mejor lugar para mí, y ese era Oflepud. ¿Y cómo es la profesora Sprout como jefa de casa? Ella no era la jefa cuando yo estudiaba aquí. Ella es genial. Estoy feliz de que sea mi jefa de casa, dijo Harry. Seville se preguntaba porque no le había comentado de las lecciones que ella le estaba dando sobre control mágico. Ah, bueno, era asunto del chico. Entonces ella es tu profesora favorita, pregunto Sirius, interesado. Bueno, realmente me gusta mucho cómo ella enseña, pero de hecho mi profesor favorito, es el profesor Snap. Esto estaba por ponerse muy interesante. Seville permaneció donde estaba, esperando contra toda esperanza que Black no mirara hacia su lado. No lo hizo. Estaba demasiado aturdido. Remus no pareció sorprendido por la elección de Harry, pero miró con preocupación a Sirius. Ectómetros, así que el ex lobo no le había avisado de antemano a su amigo, Medito Seviles. Slap. Conseguí decir negro. Harry asintió, confundiendo la expresión de Black con una de confusión más que de Sock. Él es brillante. Es el jefe de casa de Slytherin y enseña pociones. Él es quien me dio el libro de pociones médicas y Neville el libro de hierbas vitales. Me ha ayudado un montón. Él es la razón de por qué conocí la magia de Parcel y también me ayuda a obtener a Coral. Ves, dijo mientras Coral sacaba su cabeza desde su manga. Harry se detuvo repentinamente y Seviles pudo concluir que Coral le había dicho algo. Afortunadamente, antes de que la situación pudiera salirse de control, Dumbledore aprovechó ese momento para acercarse a Harry. Seviles no estaba seguro si estaba aliviado o enojado. Listo para irnos, Harry. Tus cuidadores están esperando, dijo. Sí, señor, dijo Harry, dándole a Black una mirada peculiar antes de despedirse con un movimiento de cabeza. Hasta pronto, Siries y profesor Lupin. Adiós, Harry, dijo, aunque Siries parecía estar en el piloto automático. Mientras Harry era llevado lejos por el director, Siries miraba a Remus mientras Evires continuaba pareciendo inocente e inconsciente de la reciente discusión. Miraba a Harry decir adiós a sus amigos antes de irse. No es lo que esperaba, admitió Siries mientras Harry salía con Dumbledore. Trate de advertírtelo, dijo Remus. Siries frunció el ceño, sus ojos duros con repulsión. Pero, Slap, Remus no dijo nada al comienzo, pero giró sus ojos hacia Slap, quien afortunadamente no estaba mirando hacia ellos, aunque podía sentir sus ojos sobre él. Remus se enderezo, llegando a una decisión. Ha hecho mucho por Harry, Siries, incluso le salvó su vida. Creo que sería lo mejor para ti aceptar eso y no tratar de hacer nada estúpido. No puedo decir que conozco muy bien a Harry, pero sí sé que es extremadamente leal con aquellos a los que quiere. Es un oflepub después de todo. Creo que es mejor poner de lado viejas enemistades. Le tomó todo lo que tenía a Sevires no paralizarse ante la declaración de Remus. Desde cuando que al hombre desaliñado le había crecido una espina dorsal y hablaba con tanta sensatez en un tono de, así es como será o lo lamentaras, asterisco, manteniendo su finida atención en otro lado, Slap estaba muy tentado de mirar y ver la cara de Siries, pero decidió no arriesgarse. Además, su imaginación era suficiente. Harry caminaba junto a Dumbledore, quien amablemente había recibido sus regalos y los había colocado en una sola bolsa para él. Este día era por lejos el mejor día de su vida, incluso con el ligeramente extraño encuentro con su padrino. Esta fue su primera fiesta de cumpleaños y el hecho de que hubiera venido más gente de lo que esperaba lo había mejor. Y aunque hubiera deseado que Draco pudiera venir, había sido una sorpresa ver a Susan y los demás. Dime, Harry, ¿estás disfrutando de tu estancia con los Flamel? Pregunto Dumbledore mientras llegaban a la gárgola frente a su oficina. Me gusta mucho estar ahí, ya le dijo Nicholas. Me ayudo a levantar una cuarta parte de mi bloqueo, dijo Harry, brillando. Me dijo que habías hecho algunos progresos, pero no explico más. Pero un cuarto, esplendido, dijo Dumbledore, bastante emocionado por Harry. Hace que ciertamente mi regalo sea aún más apropiado. Regalo, señor. No tenía que hacerlo. Ya nos dejo a Neville y a mi tener la fiesta aquí, tonterías. Mi muchacho, quiero hacerlo. Además, he tenido el objeto en mi posesión por más de cien años, y no lo he usado he casi un siglo. Quiero ver que alguien lo use de nuevo, y viendo que eres la única persona que conozco que realmente se beneficiaría de usarlo. Eso obtuvo la atención de Harry, justo como Dumbledore sabía qué pasaría. ¿Qué es, señor? Me pregunto Harry. Te lo mostraré, dijo, indicando el camino por la escalera mientras la gárgola se movía a un lado. Harry lo seguía de cerca, Coral asomándose fuera de su manga, igual de curiosa mientras entraban a la oficina. Esto, Harry, es un cubo modular. Harry se adelantó, viendo al objeto ahora en la mano del viejo director. Era un cubo de vidrio transparente, con extraños engranajes y resortes brillantes suspendidos dentro y unas extrañas burbujas luminosas flotando alrededor de su centro. Me fue dado en mi cuarto año en Jaguets. Había tenido algunos problemas menores con poner mucho poder en mis hechizos, como cuando lanza un hechizo de calor en mi cuarto durante el invierno y prendí en fuego las cortinas de mi cama. Bueno, el director de ese entonces prefirió evitar más accidentes, así que arreglo que esto llegara a mi posesión. Sonrió Alves con el recuerdo mientras Harry trataba de no hacer su sonrisa muy obvia. De todos modos, lo que tienes que hacer es realizar cualquier hechizo que desees en o hacia el cubo. Puedes lanzar incluso hechizos simples de duelo, ya que los efectos serán absorbidos y cancelados al entrar en contacto con el cubo. Entonces, ¿qué sucede? El cubo se encenderá y, dependiendo de la reacción, te dirás si has puesto mucho o poco poder en el hechizo. Anda, ve y lanza algo. Lo que desees, insistió Dumbledore mientras lo colocaba en la esquina de su escritorio. Harry parpadeó, antes de obedientemente sacar su varita principal. Oh, trata ese que descubrimos anoche. Stupefied, dijo Coral, emocionadamente. Pero nunca he lanzado ese antes comentario Harry. Bueno, mayor razón para tratar ahora, entonces razón Coral. Además, es un hechizo de duelo simple. El libro lo decía, espellar mus es más simple, apunto Harry. Aunque un poco aburrido eso sí, respondió Coral. De acuerdo, sí te hace feliz, dijo Harry, sin ver la cara divertida de Dumbledore. Dumbledore sí entendía la lengua de Parcel, después de todo. Voldemort había hecho ese conocimiento necesario. Cuando estés listo, Harry le indica el director con amabilidad. Harry asintiendo, mordiendo su labio inferior mientras recordaba cómo mover su varita para el hechizo y lo que el libro decía que uno debía hacer la primera vez que lo intentaba. ¡Qué estúpido! Grito. Un rayo rojo brillante salió de su varita y tuvo que batallar para mantenerse en sus pies y no salir hacia atrás. Golpeó el cubo, pero en vez de lanzarlo lejos del escritorio, el vidrio se movió y lo absorbió como una esponja y no se movió una pulgada. Repentinamente, los engranajes y resortes comenzaron a girar erráticamente y como burbujas salieron de las paredes del cubo antes de girar hacia el centro y sacudirse. Solo se quedó quieto cuando Dumbledore le colocó su mano encima. Bueno, creo que puedo decir que si hubieras golpeado a alguien con ese hechizo aturdidor habría estado inconsciente por el resto del día, comenta el director. Dumbledore. Así que le puse mucho poder, asumo. Me pregunto Harry. Dumbledore me escuchó. Solo un poco, pero cuando uno está peleando por su visa, hechizos más poderosos son usualmente lo mejor, a menos que sea un hechizo que requiera un control muy preciso o estés en una batalla de agotamiento. ¿Alguna vez ha tenido que pasar por algo así? Pregunto Harry, incapaz de combatir su curiosidad. Sí, muchos hechizos de transfiguración necesitan una gran cantidad de control, y usarlos en duelos es un asunto engañoso, pero muy útil, en cuanto a conservar la energía de uno en una pelea, en algunas ocasiones, pero eso fue hace mucho tiempo, antes de Voldemort. Harry avanza lentamente ante eso, tratando de imaginarse cuentos batallas. Bueno, ahora da jam a que te enseñe cómo leer esto, dijo Dumbledore, enfocándose después de un momento y apuntando al recurso superior interno. Siempre quieres que éste se mantenga quieto. Si vibra, está bien, pero si gira como en esta ocasión, has puesto mucho poder por una cantidad de al menos tres veces. Los dos resortes debajo de éste, actúan de la misma manera, pero giran si has puesto mucho poder por una cantidad de al menos una o dos veces, dependiendo si se mueven uno o los dos. Recuerda, depende en cuán controlado quieras tener un hechizo en particular, sin ni mucho ni poco poder, así que no te desgastes tratando de que cada hechizo salga perfecto. Sin embargo, como un ejercicio para mejorar tu control en general de la magia, esos recursos son muy útiles. Esos últimos te dirán si has puesto poco poder en el hechizo. Funcionan de la misma manera que los demás, aunque los factores son de un medio y un cuarto, en vez de tres, dos y uno. Harry asintió, de inmediato notando los beneficios de este objeto en particular, ahora, las burbujas. Éstas te dirán qué tan concentrada estaba tu magia en el hechizo. Por ejemplo, Wingardium Leviosa requiere que tu magia esté más concentrada que con un Numus. Esto es una parte de por qué el movimiento de varita es tan importante en el hechizo de levitación le permite a tu magia mantener su densidad mientras viaja hacia el objeto que estás apuntando. No me adentraré más en la teoría, ya que se pone un poco complicado, pero ese es el centro de la explicación. Con tu estupefai, las burbujas se reunieron en el centro un momento. Esto es de esperarse, especialmente con alguien a tu nivel. Tu magia era lo suficientemente gruesa en el hechizo para golpear un objetivo sólido a varios metros de distancia, diría que 36 metros, pero sería fácilmente desviado por un escudo del oponente como el hechizo, protego. ¿Cómo altera la densidad de un hechizo? Me pregunto Harry. Bueno, hay una gran cantidad de debate sobre eso. Es ligeramente diferente para cada individuo, pero yo he encontrado que la emoción, intención y enfoque tienen mucho que ver con eso. Necesitarás experimentarlo por ti mismo para ver cuáles efectos más tus lanzamientos. Micholas deberías ser capaz de ayudarme con eso, pero en ella también podría tener algunas sugerencias. Ella piensa diferente a mí. Gracias, señor. Esto definitivamente me ayudará. Fue un gusto, Harry. Me alegro de que será de utilidad nuevamente para alguien, dijo Dumbledore. Harry irritante, antes de que sus pensamientos divagaran. ¿Hay algo en tu mente, Harry? Pregunto Dumbledore. No, bueno, sí, supongo, admitió mientras el director esperaba que continuara. Bueno, me estaba preguntando, es decir, no es realmente mi asunto, pero, me estaba preguntando si se encontraba bien, luego de lo que pasó. Harry estaba encontrando muy difícil mantenerle la mirada a Dumbledore ahora, por cualquier razón preguntar sobre qué estaba sintiendo se sentía como algo personal. ¿Por qué no me lo dices tú? El extraño Dumbledore, sentándose de nuevo en una de las sillas e indicándole a Harry que se acercara y dejara el cubo modular en la esquina de su escritorio. Harry se aproximó con lentitud, sin saber qué quería exactamente Dumbledore. Me dio aquí, dijo Alves, indicando el borde irregular cerca de su ceja, cerca del bode de su pelo. No vio razones para aminorar su reciente herida. El chico sabía la mayor parte de lo que había sucedido esa noche y sentía que ser honesto y directo era mejor que tratar de darle vueltas al asunto de lo que le había sucedido. El Dr. Price abrió para sacar los fragmentos de huesos aquí, continuo, trazando donde habían cortado para la cirugía, lo cual era por su siena hacia arriba desde su ceja. Madden Ponfrey se preocupa de sanarla después, así como de hacer que el cabello creciera. Doctor, ¿así que no fue con los sanadores? No, fui a un hospital Magel. El profesor Zapp y los demás sintieron que el mundo Magel era el mejor lugar para buscar tratamiento, ya que tenían más experiencia en sanar traumas internos severos. Estaban en lo cierto. Los Magels tienen un equipo impresionante. ¿Así que le hicieron un escáner o una resonancia magnética? Se pregunta Harry mientras Coral levantaba su cabeza. Dumbledore parpadeó, un poco sorprendido por la pregunta e impresionado de que Harry conociera las máquinas. Resonancia magnética. Fue como supieron dónde estaban los pedazos de hueso. También les ayudó a decidir cómo entrar. La resonancia magnética les mostró una versión sumamente detallada de mi cabeza, sabes. Harry ascendió, perdido en sus pensamientos. Tienes esa mirada de nuevo. ¿Qué estás pensando ahora, el extraño Dumbledore? Divertido. Bueno, me estaba preguntando, ¿qué verían los doctores si les hicieran a los Lombatems una resonancia magnética? Dijo simplemente Harry. Quiero decir, cuando trato de ver que estaba mal con ellos en Navidad, obtengo un montón de imágenes de sus nervios y el interior de sus cabezas. Tienen una gran cantidad de tejido cicatrizado y era muy difícil entenderlo, en parte porque no sabía qué estaba viendo. He realizado algo de investigación desde entonces y algunas cosas tienen sentido ahora, pero para ser honesto, aún estoy perdido. Ectómetros. Yo también me pregunto qué serán capaces de determinar los doctores. Admitió pensativamente Dumbledore. Tal vez podría arreglar algo con el Dr. Price en el futuro, aunque claro, necesitaré pedirle permiso a Augusta primero, por supuesto. Harry se movió enérgicamente. Neville estaría tan contento si pudiera ir a ver al Dr. Price, y tal vez si me mostraran más detalles de que está mal con ellos, podría arreglarlo. Dumbledore sonríe tristemente. Ya veremos. Harry, no levantas muchas tus esperanzas. Los Lombatems llevan muchos años enfermos. Incluso con tus asombrosas facilidades, algunas cosas no pueden arreglarse. Harry se puso serio ante eso y se acercó. Sí, lo sé. Pero, eso no significa que no pueda tratar, ¿cierto? Dumbledore avanza suavemente, en su interior sorprendido por el eterno deseo del niño de ayudar con cada fibra de su ser. Bueno, Harry, dijo Dumbledore después de un momento, ya mucho menos serio. Sería tan amable de darme tu diagnóstico de mi recuperación hasta ahora. Debo admitir que aunque confió en el Dr. Price, tener una segunda opinión seria de alivio. Seguro, señor, dijo Harry, levantando su mano y colocándola gentilmente en la sensación del director. Murmurando algo en lengua de parcel, rápidamente las imaginaciones comenzaron a inundar los ojos de su mente. Desde el punto de entrada, pudo ver trazos de tejido en proceso de cicatrización. Asumió de forma correcta que fueron causados por los pedazos de huesos. Dos eran superficiales y terminaban en pequeños grupos de tejido cicatrizado rodeados por leves moretones del cerebro. El tercero terminaba un poco más allá. También pudo encontrar leve evidencia del trabajo manual del Dr. Price, como aéreas que estaban en recuperación del necesario procedimiento invasivo. En cuanto al último rastro, terminaba detrás de su ojo derecho y tenía, visiblemente, más recuperación que hacer. El tejido adyacente, particularmente abajo y al frente de donde el fragmento se había detenido, era una mezcla de tejido cerebral en recuperación, tejido cicatrizado y pequeños fragmentos de sangre y moretones. A pesar de todo eso, no vio nada que le hiciera preocuparse o detenerse. Todo lucía tan bien como se podría esperar, considerando lo que él sabía de heridas cerebrales y su intuición como sámede. Había un leve malestar presente aún, lo cual no era sorpresa, pero en general era una demostración positiva de las capacidades de los doctores Muggles. Proceso mentalmente las imágenes y luego Harry se las repitió a Dumbledore. Extraordinario, dijo el director, nunca demasiado acostumbrado a ver evidencia de la suprema magia de parcel de Harry. Ah, ¿quieres que trate de sanar lo que pueda? Me pregunto Harry. Ectómetros, si lo deseas. El Dr. Price está seguro de que puedo sanar lo suficientemente bien, por mi cuenta, pero tu ayuda será muy apreciada, si estás cómoda. De acuerdo, dijo Harry, levantando, nuevamente, su mano con coral junto a una breve sonrisa. Me enfocaré en el moretón. No creo que pueda ayudar con las otras cosas, y no quería estropear nada intentándolo. Muy bien, Harry. Solo más tarde Dumbledore recordaría esto y se cuestionaría la sabiduría de su decisión en permitirle a Harry sanar una herida tan delicada, pero en ese momento no se sintió en la necesidad de evitar que Harry tratara. E incluso entonces, cuando se preguntara a sí mismo, no sería capaz de decir que hubiera accionado diferente o si había sido una mala decisión. Y así, Harry hizo lo mejor que pudo para aliviar la inflamación y los moretones que quedaban. Era una forma extraña de aprender, pero almacenaba todo lo que estaba aprendiendo para, tal vez, ayudar a los Lombatems. Se encargó de toda la fatiga que pudo, pero no quería hacer muchos cambios de una sola vez, o estaba seguro de sí. Al accidente, mover algunos de los pedazos de tejido cicatrizado dañaría algo, y él sabía que ya había alternado de forma menor el flujo de sangre en algunas aéreas. No había grandes coágulos, pero al aliviar incluso la más pequeña cantidad de presión, debido a golpe diagonal hinchazón, en una arteria o vaso capilar, tenía un impacto en el área alrededor. Retirando su mano, Harry y Coral se fijaron en que Dumbledore estaba reclinado en su silla, con sus ojos cerrados, respirando lentamente. Gracias, mi muchacho. No me había fijado que estaba sufriendo de esa molestia constante hasta ahora que desapareció. Es un gran alivio ahora que ya no está. Harry irritante. No es nada, señor. Una vez que Dumbledore se recuperó, o mejor dicho, se acostumbró a su condición mejorada, sacó el traslador para Harry y este regreso con los flamel. El señor Lee, antiguo hombre lobo y miembro activo de la Confederación Internacional de Magos, se sentó junto a su mesa para café y levantó su lápiz. Acababa de regresar de una reunión de la ICM. Había sido la última reunión del verano y la primera a la que Alves Dumbledore había ayudado desde su duelo con Voldemort. Los representantes aplaudieron prontamente, la determinación y resistencia de su jefe supremo, y de condenar las acciones del señor oscuro y sus seguidores. Fue más de lo que el señor Lee había esperado, pero desafortunadamente quedó en eso. Incluso a pesar de su declaración y amables palabras hacia Dumbledore y el ministerio fueron una agradable y diferente sorpresa de cómo habían manejado lo de Voldemort la última vez que había causado problemas. Lee sabía que la ICM no haría nada más, a menos de que hubieran más naciones en peligro o que el Estatuto de Secreto estuviera en serio riesgo. El señor Lee bufo ante eso. A pesar de lo que los políticos decían para convencer al público ya ellos mismos de que la existencia de la magia no estaba en peligro de ser descubierta por el mundo Magel, el Estatuto de Secreto estaba en peligro. Y a pesar de los esfuerzos de varios, incluidos Dumbledore y él mismo, en convencer a los demás en la ICM de que Voldemort era una amenaza no sólo hacia Gran Bretaña, pero hacia toda la existencia del mundo mágico, cayó en oídos sordos. Claro, los miembros asintieron ante las palabras de apremio e hicieron comentarios de apoyo y palabras de condolencias por el sufrimiento de Bretaña, pero no hicieron más. Aparentemente, lo poco que hicieron, admitir que Voldemort era un hombre malo, era suficiente para ellos. El señor Lee suspiro. Cualquiera podía decir que un acto era malo y condenarlo todo el día, pero eso nunca evitaba que el que lo cometía se detuviera. No salvaba vidas. Aunque reconocer que algo estaba mal era el primer paso, no debería detenerse ahí. Debían de ser perseguidos, debían haber compromiso y una voluntad de usar la fuerza de ser necesaria, y con Voldemort, la fuerza era necesaria. El señor Lee tenía sus fuentes y se rehusaba a darle la espalda a quien él y tantos otros le juraron lealtad eterna, Harry Potter. Y por eso, es que ahora estaba usando su lápiz y trazando líneas en el papel. Es por eso que estaba contactando a sus aliados. Es el por qué había advertido a su familia. Iba a darle ayuda incondicional. El tiempo de sentarse a jugar con los pulgares se había terminado. Seville cerró sus ojos mientras se sentaba y movía un vaso con una poción calmante. Eran las 2 am del 1 de septiembre. La herida de Voldemort estaba completamente senade, pero ahora el señor oscuro estaba sufriendo de una enfermedad desconocida. Por supuesto, Seville sabía que era una infección causada por el estrago aún en el interior del cuerpo del tirano, pero no iba a decírselo. No, le había mentido al monstruo a su cara, declarando que no estaba seguro aún de la causa, pero que sospechaba que el tratamiento inicial de su herida, realizado por Bellatrix, podía tener algo que ver. Había dejado el cuarto, prometiendo llegar al fondo del asunto, manteniendo cada rastro de emoción completamente enterrado mientras oía a Bellatrix sollozar detrás de él. Eso había sido hace dos noches, pero no era lo que ocupaba su mente ahora. Podía sentir que algo se acercaba. Voldemort estaba planeando algo. Algo horrible. Acababa de llegar de la mansión de Jaxi después de intentar ayudar al señor oscuro a descubrir cuál era el problema. Durante su visita, Voldemort estuvo extrañamente tranquilo, a pesar de su constante fiebre e incomodidad. Mientras realizaba los hechizos de diagnóstico, Sevides podía sentir la magia de Voldemort pulsando con anticipación, y Sevides conoció por experiencia que es nunca era una buena señal, Sevides, dijo Voldemort. Sí, mi señor. Me pregunto Sevides después de girarse para alcanzar una poción calmante. La magia de los niños es naturalmente neutral y muy adaptable. Es por eso que en los tiempos antiguos, ciertos rituales fueron implementadas. Creo que es tiempo de que tal poder sea utilizado nuevamente. ¿No lo crees? Usted, mi señor, tiene todos los medios para hacer lo que desea y más. Estoy honrado de ser un testigo, respondió Sevides suavemente. Voldemort sonrió. Sevides cerró sus ojos, las implicaciones de las palabras de Voldemort golpeándolo violentamente en su estómago. Cualquiera que fuera su plan, el señor oscuro ya tenía acceso a un número de niños, niños que consideraban Sacrify Sevels. Y, lo que era peor, Sevides no sabía dónde estaban los niños. La mano de Sevides se detuvo con violencia, provocando que el líquido golpeara el borde y se rebalsaba mientras se decidía por un rumbo de acción. Las últimas semanas del verano pasaron rápidamente y Harry apenas podía creer que ya estaba en el tren. Los Flamel habían cumplido su palabra y le habían hecho una fiesta privada de cumpleaños para él, sólo los tres. Había sido más de lo que Harry había esperado, y no porque fuera glamorosa o enorme. Había sido tranquila y personal, un tiempo que Harry atesoraría por el resto de su vida. Nunca se había sentido tan querido o amado por nadie antes. Se preguntaba si esto era lo que significaba una familia. Sidious Black le había escrito algunas veces, y aunque le había contestado, honestamente no sabía qué decirle al hombre. Parecía sincero y minuino, pero relacionarse con él, ese era el desafío. Harry simplemente no le veía la atracción al Quidditch. Seguro, era un juego genial, y le gustaba observar los partidos, pero el nivel de obsesión que Sidious claramente tenía, lo sobrepasaba. También podía notar que en sus respuestas, Sidious estaba teniendo problemas en cuanto a sus pasatiempos, sin mencionar que jamás hablaba del profesor Snap. Así que, las dificultades iban en ambas direcciones. Se preguntaba si algún día mejorarían. En cuanto por el cubo modular, Micholas y él le dieron un buen uso, estabilizando su poder y mejorando su control sobre hechizo con la ayuda de Perenelle quien, amablemente, criticaba los métodos de su marido y los métodos de enfocarse de Harry. Esto condujo, eventualmente, a que Perenelle le enseñara a Harry cómo batirse en duelo en las últimas dos semanas del verano, lo cual Harry disfrutó muchísimo. Mientras tanto, Micholas le prometió a Harry comenzar a enseñarle alquimia durante las vacaciones. Harry apenas podía esperar y se encontraba a sí mismo pensando en otro lugar, además de Hagwitz, como su hogar. —Hola, Harry —dijo Neville, entrando al compartimiento junto a una chica rubia. —Hola —dijo Harry, mirando a la chica en cuestión. Sus túnicas negras indicaban que era de primer año, y su mirada soñadora la hacía aparecer aún más perdida de lo que él se había sentido cuando había entrado al mundo mágico el año pasado. —Ella es Luna Labhut —dijo el presentador Neville. —Ella parecer ser un poco. Se interrumpió, sin estar seguro de cómo terminar la frase, sin potencialmente ofender a la niña. —Hola, Harry Potter. Neville fue muy amable de escoltarme lejos de los minisigfluxies. —Se juntan en las vías de los trenes mágicos y pueden succionarte debajo, sabes —dijo con simpleza. —Yar. —Hola. Siéntate con confianza. —Tengo dulces para todos —dijo Harry, arriesgando una mirada de —¿Es en serio? —hacia Neville. Neville se encogió de hombros y tomó una de las ranas de chocolate ofrecidas mientras Luna se sentaba a su lado. Momentos después, Draco, Vince y Greg llegaron. —Hola, Draco —dijo Harry, ya ofreciéndote dulces. —Hey —dijo Draco, dejándose caer a su lado mientras Greg se sentaba junto a él y Vince al otro lado de Neville. Apenas miraron a Luna. —Ella no parecía molesta. —Buen verano —preguntó Draco después de una mordida. —Excelente —dijo Harry con honestidad. —El mejor que he tenido. Draco parecía un poco sorprendido. —¿Así que no tienes problemas con tus parientes? —Ya no vivo con ellos —dijo Harry, notando que muy pocas personas sabían que tenían nuevos guardianes. —Vivo en otro lugar ahora, pero no puedo decir dónde o con quién, lo siento. Draco y los demás parpadearon, aunque Neville se había enterado de esto en la fiesta. —Bueno, eso está bien. Al menos son mágicos, ¿cierto? —Y son amables —preguntó Draco. —Definitivamente son mágicos, y son muy amables. —¿Sabes? —Creo. —Bueno, creo que tal vez quieran que mi estadía con ellos sea permanente —dijo felizmente Harry. —Eso es genial. —Harry —dijo Neville. —Estoy contento de que Dumbledore haya tenido el buen juicio de enviarte a un mejor lugar —dijo Draco con un firme asentimiento de cabeza. Harry decidió no mencionar que fue el hecho de que fue secuestrado, llevó a Voldemort, y atacado por un hombre lobo, lo que había hecho que terminara con nuevos guardianes. Estaba cómodo con que ese incidente no fuera de dominio público, y además ya no era importante. Tanto había pasado desde entonces. Luego de eso surgió una charla ligera, y Luna fue presentada a Draco y los demás. No hablaron de Voldemort ni nada tan remotamente serio. En vez de eso, se conformaron con hablar de las cosas divertidas que hicieron durante el verano y lo que esperaban del nuevo año escolar. Antes de que lo supieran, el tren comenzó a aminorar su marcha y tuvieron que bajarse. Como el año anterior, Hagrid estaba llamando a los primeros años, y los prefectos estaban reuniendo al resto de los estudiantes y llevándolos a los carruajes. Harry y Neville permanecieron juntos mientras Draco, Vince y Greg se juntaban con los demás Slytherins. Sin embargo, Harry y Neville pronto fueron alcanzados por Susan y Hannah. Por este lado, Yama, un pelirrojo prefecto de Gryffindor, indicando el camino a un grupo de carruajes que los esperaban. ¿Qué son esos? Pregunto inesperadamente Harry, mirando a las criaturas en frente de los carruajes mientras Coral sacaba su cabeza para mirar. ¿Qué? Pregunta Susan. Esos caballos alados y besudos en frente de los carruajes, dijo Harry, apuntando. No me dicen que no pueden verlos, yo sí los veo. Harry, le confirmo Coral. Yo no veo nada, dijo Hannah mientras Ernie y otros pocos sufreputs se acercaban. Yo los veo. Harry, dijo Neville, pero no sé lo que son. ¿Ver qué? Pregunto Ernie, mirando alrededor con la esperanza de ver de que estaban hablando. ¿En serio que no los ven chicos? Pregunto Harry, confundido. La gente alrededor se detuvo y estaba causando bastante atochamiento, así que ese prefecto se acercó a ver. ¿Qué está pasando aquí? Era el pelirrojo de Gryffindor de nuevo. Harry creía que su nombre, tal vez, era Percy. ¿Qué es lo que está tirando los carruajes? Me pregunto Harry, un poco exasperado ahora. Percy alzó una ceja, confundido. Nada tira los carruajes. Están hechizados para moverse hasta donde yo sé. No, hay unos caballos con alas de murciélago, dijo Neville, adelantándose. Están frente a los carruajes. Bueno, no sé qué decirles, comenzó, solo para detenerse cuando dos otros prefectos se acercaron. Un chico de Ufflepud, una chica de Ravenclaw. ¿Algún problema? Me pregunto el prefecto de Ufflepud. Estos dos dicen que hay criaturas jalando los carruajes, explica Percy. El Ufflepud sospecha y la chica de Ravenclaw mira a Harry y Neville con pena. Pobrecitos, poder ver esas criaturas a su era, dijo la Ravenclaw, aunque considerando. Continuo, mirando a la frente de Harry. Afortunadamente, fue lo suficientemente inteligente para no terminar la frase. ¿Qué? Preguntó Percy, confundido. Lo ignoraron. Son llamados testrals. Solo las personas que han visto a la muerte pueden verlos, explica el Ufflepud. ¿Puedes verlos? Preguntó Neville. No, no he visto morir a nadie, pero sé que los testrals son reales. Me tope con uno en mi tercer año. Afortunadamente alguien que podía verlos me explicó qué era lo que estaba tocando. Son criaturas gentiles, pero generalmente temidos por lo de la muerte. Harry se movió lentamente. Gracias por decirnos qué eran. No es problema. Ahora vámonos al castillo antes de que comiencen las cenas y nosotros, dijo. Subiéndose al carruaje, Harry miró por la ventana hacia el castillo. Neville se sentó junto a él mientras Justin, Ernie y Hannah lo seguían. Me pregunto quién más puede verlos, se pregunta Susan, haciendo que Hannah y los demás comenzarán a especular. Si no les molesta que pregunten, comenzó Ernie, mirando hacia Harry y Neville una vez que comenzaron a moverse. ¿A quién vio? Ya saben. Mi abuelo, respondió suavemente Neville. Harry continúa mirando por la ventana, preguntándose qué debería decir, si es que lo hacía. Él sabía a quién había visto morir. Espalda gris. Podía sentir a los demás mirándolo ahora, esperando que respondiera. Cerró sus ojos. Está bien, Harry. No tienes que decirlo, dijo Susan. Ernie palideció, repentinamente asumiendo que la persona que Harry había visto morir era su madre. Lo siento, Harry, no debería haber preguntado. Fui un estúpido. No es mi madre, murmura Harry, incapaz de permitirles pensar eso. Se trata de otra persona. Eso por supuesto, obtuvo su atención total, al perder su vacilación previa. ¿Quién? Susurró Hannah. Harry trago con fuerza, sabiendo que tenía que decir algo ahora. No me importa decirlo, pero créanme cuando les diga que nadie lo extrañara, comenzó Harry. No hablen de esto con nadie. Sucedió este verano. Dumbledore y el ministro saben, pero no lo quiero en la prensa. Además, con Voldemort, tienen más que suficiente para reportar. Por supuesto, Harry. Lo prometemos, dijo Ernie. Capítulo 27 Sevires veía entrar a los alumnos de primer año, sus ojos recorriendo sus rostros, pues algunos los había llegado a conocer muy bien. Ginny Weasley fue la primera en quien inconscientemente se enfocó. Había sido una fiera peleadora en la resistencia de Potter. Era prácticamente la versión de la luz de Bellatrix. Desafortunadamente, Bellatrix sobrevivió durante nueve meses. Fue asesinada por Avery mientras defendía una casa segura de los mortifagos. Sevires alejó sus ojos de ella, para no permitirse recordar cómo habían encontrado los cuerpos en ese lugar. Sus ojos fueron a parar en una Lobegod, quien estaba mirando ensoñadoramente al cielo mientras continuaba caminando hacia el frente. Estaba con vida, hasta donde sabia, antes de que Harry activara el entramado de runas que lo envió de regreso. Ella había ayudado a las personas a cruzar las líneas enemigas hacia lugares más seguros y se había enfocado principalmente en reubicar niños, quienes eran mayormente huérfanos. Ese era su fuerte. No era una poderosa peleadora, pero su fuerza estaba en algo que a menudo era más útil, especialmente cuando las cosas iban mal. Engaño e ilusión. Sevires juraba que si ella fuera un animago, su forma seria un zorro. Soltó un leve, suspiro contenido, sabiendo que a pesar de todo, el futuro tenía al menos una persona que se convertiría en su causa para asegurarse de salvar a la siguiente generación. Sin importar lo que pasará, sus ojos viajaron sin ninguna razón hacia el pequeño niño a su lado. Colin Crevey. Apretando su mandíbula, Sevires estaba preocupado de ver que este Crevey no era el Crevey que había encontrado tan molesto y excitable. La primera cosa que notó fue la falta de la cámara y lo siguiente fue la deprimida expresión de su cara en vez de la impresionada que el chico había prácticamente llevado todo su primer año en Hogwarts. Era muy poco Colin, pero entonces cayó en cuenta. Dennis Crevey, su hermano menor, era uno de los nueve que habían sido secuestrados. Sevires convirtió su mano en un puño mientras trataba de no dejar que el sentimiento de náuseas que de pronto lo invadió, se viera en su cara. ¿Qué es lo que estaba experimentando en este momento? Era como se imaginaba Sevires. Estaba rodeado de hombres lobos, tal vez uno ahora mismo. Arrepentidamente, fue sacado de sus deprimentes pensamientos por la voz de M. C. Gonagal al llamar al primer nombre. Fue igual que la última vez, el sorteo, incluso para Colin Crevey, aunque Ginny miraba con desesperanza la mesa de Ofrepud. Sevires sacudió su cabeza. Esperaba que ese francamente idiota enamoramiento pasara más rápido esta vez que la última. Ignorando los anuncios de comienzo de año, repaso como este día había sido antes. Tenía que admitir que había sido mucho más fácil. La última vez, Harry y Ron habían perdido el sorteo y terminaron peleando por sus vidas contra el sauce boxeador. Sevires realmente deseaba que esa cosa fuera talada, pero había sido plantado con el único propósito de proveerle a Remus un secreto y exclusivo camino hacia la Casa de los Gritos para que pudiera transformarse de forma segura, lejos de la población estudiantil. O al menos esa había sido la meta. Sevires sacudió su cabeza, sabiamente dejándolo ir. No importaba ya, había sido hace una vida atrás. Después de siglos de dedicada educación, el profesor Vince ha renunciado. Sin embargo, seguirá ofreciendo clases privadas en la biblioteca, si alguien está interesado, anunció Dumbledore. Hubo varios ruidos sarcásticos ante eso, así como también murmullos del mismo estilo. Sevires no los culpaba. Ahora, déjenme presentarle a su nueva profesora de historia, continuó Dumbledore, girándose hacia una mujer sentada al otro lado de Phileas. La profesora Catermole. Hubo un aplauso cortes, aunque Sevires tuvo que forzarse a sí mismo. María Catermole. Una bruja nacida de Magel quien apenas había logrado escapar con sus hijos a Italia. Mari y sus tres hijos sólo lograron llegar ahí gracias a Luna. Su esposo, Reginald Catermole, había sido asesinado en el recientemente construido paso, tratando de alcanzarlos. Sevires se resignó a sí mismo a tratar de hacer un esfuerzo para estar presente en las reuniones de comienzo de año del personal, para no sorprenderse así. Pero cuando Voldemort llama, bueno, él tan sólo podía esperar que los Catermole tuvieran un futuro más brillante que el original. Harry y los demás entraron pronto en la rutina de la escuela, aunque durante la primera mañana Harry recibió una curiosa carta. Confiado en las habilidades de inspección de los Elfous, sin mencionar que el mismo Dobby revisaba sus cartas entrantes, Harry sacó la carta de la pata de la lechuza. Para, señor Potter J. H. D., señor Leubeco intrigado, y levemente confundido sobre el orden de su nombre, Harry continúa leyendo la carta. Querido señor Potter J., H. No le estoy escribiendo como el representante de la República de Vietnam o como un miembro de la Confederación Internacional de Magos, sino como un hombre que está agradecido con usted y que ve que es hora de que le devuelva algo de lo que usted ha hecho por mí. Ha llegado a mi atención que tal vez esté en necesidad de algo de ayuda contra unos hombres lobos renegados y un señor oscuro. Es desafortunado que la gente como usted a menudo obtiene enemigos tan ténesis, pero consuélese con el conocimiento de que también ha hecho aliados muy poderosos, tal vez más de lo que se imagina. No puedo actuar en mi capacidad oficial, ya que no puedo hablar por mi país en declarar la guerra contra cualquier parte. Sin embargo, puedo actuar como un mago comprometido a ayudar a quien le estoy en deuda. La ley internacional no puede tocarme en tal caso, y, como estas deudas afectan más que sólo a mí, una vez que mis acciones salgan a la luz estoy seguro que otros se levantarán y vendrán también en su ayuda, si así lo necesitase. En cuanto a específicamente qué clase de ayuda me estoy refiriendo, es apoyo público e información. Comprendo que esto debe ser más de lo que pueda digerir, pero, sin importar su edad, merece mi apoyo y me rehúso a darle la espalda. Por favor contácteme si esto es necesario de algo. Me esforzaré en proveérselo. Con eterna ayuda, Lee v. Cuón por supuesto que Harry grababa al señor Lee. Era el último hombre que había curado de la licantropía en la reunión de la ICM durante las vacaciones de invierno. Así que, tomó la carta y se la llevó al profesor Snap y le pidió consejos. El profesor Snap parecía sorprendido, pero complacido con la carta, y le aconsejó a Harry que no dudaría en pedirle cosas al señor Lee. Al igual que los Malfoy, el señor Lee le debía un favor, e ignorar su apoyo sería un insulto. Además, esta era una oportunidad que no debería perderse. Harry asintió, y le escribió una respuesta al señor Lee esa tarde, agradeciéndole por su apoyo y preguntándole a qué se refería exactamente con información y apoyo público. El señor Lee le respondió al día siguiente, comentando que tenía una gran biblioteca de raros libros mágicos así como muchos contactos a través del mundo mágico lo cual proveía de un amplio y útil rango de información. En cuanto al apoyo público, comentó que si alguna vez se le dio la oportunidad, y Harry lo aprobaba, daría y haría comentarios que promoverían de forma positiva la imagen pública de Harry, y tal cosa podía ser una herramienta poderosa en cualquier conflicto. Por supuesto, la respuesta del señor Lee le sobrepasó un poco a Harry, y una vez más Harry se encontró pidiéndole ayuda al profesor Snap sobre lo que todo quería decir. El profesor se lo resumió diciendo que el señor Lee se estaba ofreciendo a ser un relacionista público para él, y que, considerando las credenciales del señor Lee, sería sabio aceptar. Harry lo hizo rápidamente. El señor Lee estaba orgulloso. Las lecciones de los viernes de Harry con la profesora Sprout continuaron, tal como sus fines de semana en la enfermería. Usaba el cubo modular, a veces, con la profesora Sprout, pero donde realmente estaba viendo mejoras era en su magia de parcel. Estaba, ciertamente, más fuerte que antes, así como, más reactiva a sus intenciones, tanto así que había ocasiones en que se encontró a sí mismo curando a un paciente sin hablar nada de parcel en voz alta. Simplemente tenía que pensarlo. Coral sugirió que se debía a toda la práctica que había tenido con el sello entero aún puesto en su lugar, y ahora que se había recuperado un cuarto de ese poder, sanar era mucho más fácil que antes. Harry no podía evitar asentir a ese comentario, puesto que hacía sentido. Pero sin importar la razón, Harry sintió que era hora de realmente comenzar a mirar el aspecto de la protección de la magia de parcel. Las semanas siguientes fueron muy activas pero no más que otras durante un año escolar, o al menos así es como se sentía para la mayoría de las personas en Jaguets. La profesora Catermole era una profesora decente de historia, buena, si se la comparaba con Vince, era extraordinaria, pero eso no era sorpresa. Enseñaba otras cosas además de los Gavlins y hacía un esfuerzo real por aprenderse los nombres de los estudiantes. En general los alumnos no tenían quejas. Harry se encontró a sí mismo comparándola con su profesora del jardín infantil, ya que tenía voz suave y les hablaba en términos simples. En cuanto al resto de las otras clases, fueron muy similares a las del año pasado. El profesor Lupin permaneció como profesor de DCAO, introduciéndolos a las partes más precisas de los hechizos y maldiciones. Harry disfrutaba practicarlos en el cubo modular, el cual les había mostrado a Neville, Justin, Ernie, Draco, Vince y Greg un fin de semana. Todos habían tenido su turno, pero Neville era el único que permaneció interesado después, en parte porque le índice que había lanzado algunos hechizos con muy poco poder. Fuera de clases, Harry continuaba con su correspondencia con Black. Aún permanecían un poco distanciados, pero estaban empezando a conocerse mejor, y Harry podía decir que Sidious, genuinamente, aún quería conocerlo. Harry sólo deseaba que no requiriera tanto esfuerzo de ambos de ellos. Además de eso, Sidious había comenzado recientemente a buscar trabajo. Sus sanadores habían señalado que le daría una semejanza de normalidad y le proveería de los medios para comenzar a vivir de nuevo. Estas pocas noticias habían abierto un poco más las cosas entre ellos, principalmente porque Harry tenía curiosidad sobre su vida antes de Azkeven, específicamente sobre lo que hacía como un ore. Desafortunadamente, Sidious estaba decidido a evitar el ministerio esta vez. No quería trabajar en nada relacionado con ellos, mucho menos para ellos. Harry no podía culparlo, pero eso dejaba a Sidious con menos opciones de trabajo. Con suerte pronto algo aparecería. El señor Lee se mantenía en contacto con Harry, mandándole breves mensajes cada semana por medio, principalmente para mantener informado sobre cosas concernientes a él. Un ejemplo era el progreso de la vacuna de la vacuna de la licantropía. A través de la ICM, la cura había alcanzado a todo el globo a comienzos de octubre. Cada nación ahora tenía acceso a la cura y los voluntarios estaban instruyendo a los hospitales mágicos sobre cómo administrarla. Esta noticia, por supuesto, era suficientemente relevante, pero lo que lo era aún más, era el número de naciones que estaban recomendando a Harry para la Orden de Merlín, primera clase, así como también una para Sevir Snap. El señor Lee era muy directo con sus sentimientos, comentando que sentía que ya era hora, su nación había hecho la recomendación meses atrás. También agregó que estaba seguro de que Harry sería elegido para aceptar el premio dentro del mes. Estaba en lo cierto. Desafortunadamente, debido a que las clases estaban en sesión, Harry necesitaría esperar para recibir el premio en las vacaciones de invierno. Sin embargo, eso no tuvo al profeta de imprimir la noticia por todos lados y declararla a viva voz con letras grandes y artículos rimbombantes. Lo único bueno es que no tenían fotos recientes de Harry. Harry aguantaba bastante bien la repentina subida en su fama, aunque tal vez se debía a que Draco y los demás se encargaban de quitarle el entusiasmo a la gente, al menos a los cercanos a su edad, de susurrar y exclamar cuando él estaba cerca. Es que es un gran asunto, Harry, dijo Cedric. Estaban en su sala común, trabajando en su tarea de transfiguración. Lo sé, pero no puede dejarme la gente ser yo, dijo Harry con un suspiro. Harry, eres el receptor más joven en la historia en recibir la orden de Merlin, y es primera clase. Sé que es molesto, pero míralo desde el punto de vista de los demás. He aquí un alumno de segundo año, quien, historia mística a un lado, puede usar magia de parcel para sanar heridas críticas y curar la licantropía. No solamente eso, sino que al niño van a darle la orden de Merlin sin haber pedido nada a cambio. Otro hubiera pedido, demonios, exigido, algún pago por curar a cientos de personas de una previamente pensada incurable e insánebel maldición, pero recibir un pago o un premio jamás se te metió en la cabeza, ¿cierto? Dijo Cedric, sacudiendo su cabeza en asombro. Harry soltó otro suspiro. Tan solo no pienso de esa forma. No sé por qué. Tan solo no juzgues la fascinación de la gente contigo con dureza. Te guste o no, eres una persona muy intrigante e impresionante, comenta Cedric. Eso no ayuda mucho a aliviar los sentimientos de Harry sobre el asunto. Cevides no estaba teniendo una buena semana. Con las noticias preocupantes a la orden de Merlin de él y Harry, estaba en problemas, o al menos estaba seguro que lo estaba o estaría. No había sido de reconocimiento público que él había sido el responsable de la creación de la vacuna. De hecho, solo Madden Bones y un puñado de sanadores del ministerio lo habían sabido, además de los profesores de Jaguets. Y, en ese momento, Cevides se había considerado sorprendido de que las noticias de la vacuna eran más importantes que la identidad del creador, él mismo. Bueno, su anonimato se había esfumado ahora. Mirando al reloj, no pudo evitar un temblor. Hora de llevarle sus pociones a Voldemort. Al irse acercando al cuarto del Señor Oscuro en la mansión Yaxley, Cevides iba espertamente evitando pasar cerca de los hombres lobo, quienes por sus expresiones, no estaban impresionados o felices con el nuevo receptor de la orden de Merlin. Paso al lado de Yaxley, quien le dio una mueca divertida, antes de desaparecer en los cuartos del Señor Oscuro. Ah, Cevides, susurró Voldemort. Había sudor en su cien y sus mejillas estaban pálidas, más pálidas que su color natural. Sin embargo, estaba sentada en una silla, no tendida en su cama. Mi señor, dijo Cevides con una reverencia. Creo que he hecho un avance, pero me temo que no he encontrado la cura aún. Voldemort le indica que se acercaba mientras hacía un lado a Bellatrix. Cevides la miró, notando que tenía dificultad en mantener sus manos quietas y que su derecho hombre estaba temblando. Exposición prolongada al Cruciatus. Voldemort aún estaba desquitando su rabia sobre ella, creyéndola responsable de su enfermedad. Cevides apenas logra esconder su macabra felicidad ante esa vista para luego enfocarse en Voldemort. Esta poción debería prevenir que la enfermedad progrese más, y éstas deberían prevenir que suba la fiebre y disminuir la incomodidad, dijo Cevides, parcialmente mintiéndole mientras se arrodillaba ante Voldemort. La primera poción no preveniría que la enfermedad avanzara, en vez, lo haría aparecer así al aliviar los síntomas mientras le permitía a la bacteria continuar multiplicándose y esparciéndose sin problemas. Cevides esperaba que Voldemort conociera la verdad demasiado tarde. No estaba seguro de que la enfermedad lo mataría de hecho, pero estaba confiado en que al menos, si progresaba lo suficiente dañaría permanentemente su cuerpo y, con algo de suerte, la magia del loco, ya que podía haber evidencia del daño ahora mismo. La magia de Voldemort, aunque poderosa, estaba comenzando a luchar por mantener la infección a raya. Su piel, donde estaba la bala, alojada en la curada costilla, estaba sensible y levemente descolorada ahora. Voldemort le indica a Snap que pusiera los frascos en la mesa lateral mientras se enderezaba un poco más en su silla. Cevides, 10 centavos. Si fuera a absorber una cantidad de magia neutral, estas pociones tendrían algún efecto, pregunto suavemente. Estoy inseguro, mi señor. Necesitaría saber más sobre el origen de esta magia neutral, qué tan rápido se absorbería y cuánto estaría involucrada, respondió rápidamente. Voldemort sonriendo, su piel estirándose tiranta sobre su delgada cara. Muy pronto, planeo usar a los nueve niños para fortalecer mi poder. La infusión también eliminará esta enfermedad, dijo, mandando una mirada hacia Bellatrix, que la hizo temblar aún más. Entonces, un ritual. Mi señor, preguntó Cevides, insertando tanto asombro como su estomago podía soportar. Sí, este Halloween, la más mágica de las noches, dijo con orgullo, sonriendo. Hum, dijo Cevides, pensando cómo responder. Decidió ser honesto. No sabía cuánta investigación había hecho Voldemort, y no podía arriesgarse a estar errado. Las pociones no deben tener ningún efecto, si absorben la magia de cada niño en forma individual. Ya veo. Muy bien, entonces, el ritual así lo indica de todos modos. Mandaré por ti cuando te necesites. Cevides le dio una pequeña sonrisa aprobadara. Esperaré con ansias recibir su llamada. Más que tu orden de Merlín. Me preguntó Voldemort después de una breve pausa. Cevides se enderezo, apenas logrando disimular su arrepentida intranquilidad. Mi señor, yo, Voldemort le interrumpió levantándose y colocándose sobre él. Cevides permaneció de rodillas mientras miraba hacia arriba. Cevides, mi sirviente, no necesitas explicarte ante mí. Eres muy astuto, tal vez más que cualquier otro slithering, excepto yo. Te has posicionado bien, ya que has ganado más influencia que cualquiera de mis otros seguidores. Después de todo, el ministerio te ha marcado como un héroe que más podría pedir. Cuando estemos listos para movernos, seremos capaces de golpear en el corazón del ministerio y el mundo mágico. Cevides se arrodillo aún más. Prácticamente colocando su frente contra el suelo, su aprobación es todo lo que busco. Mi señor, dijo, calmando su acelerado corazón antes de que Voldemort retrocediera y lo despachara. Oh, Cevides abandona la mansión después de un breve encuentro con Krabb y menciona de paso que necesitaba hacer una breve parada en el callejón nocturno por algunos ingredientes y que por eso no podía quedarse a conversar. Apenas se apareció en el callejón nocturno, no desperdiciaría tiempo en dirigirse a la tienda que la mayoría evitaría a todo costo. Sin embargo, pronto minoró la velocidad de sus pasos cuando sintió leves cosquillas en su nuca. Estaba siendo seguido. No miro hacia atrás, ya que eso habría sido tonto. En vez de eso, gire por una esquina y entre en un estrecho callejón que sabía que tenía una buena oportunidad de estar completamente vacío. Llevando su varita hasta su mano, escuchó a su persicúter entrar al callejón. Cevides se detuvo, manteniendo su varita oculta. ¿Por qué me está siguiendo? Pregunta Cevides, su postura firme contra las sombras. Tan solo recibió un gruñido en respuesta antes de que un golpe de magia saliera dirigido hacia él. Desviando el hechizo con un escudo, se hizo a un lado y giro, golpeándose contra un tiesto para la basura antes de disparar un hechizo propio y lograr identificar a su atacante. Era uno de los hombres lobos bajo el mando de Ardolf Lowell, quien era uno de los dos tenientes hombres lobo. Te castigare por lo que has hecho, gruñó el hombre lobo. Desviando otro hechizo, esta vez usando un bloque de concreto del piso del callejón, Cevides decidió hacer de esto algo rápido, un plan formándose rápidamente en su mente mientras se daba cuenta de que este problema podía convertirse fácilmente en una oportunidad. Sin decir nada, y sin contenerse, Cevides avanzó. Rápidamente lanza tres hechizos, uno explota un contenedor de basura mientras otro iluminaba el espacio entero. El tercero dio en su destino mientras Cevides lo alcanzaba, agarrando firmemente al hombre lobo mientras lo giraba sobre sus pies. Desaparecieron con un ruido enmudecido antes de abandonar el área. Grieta, se apareció en una cabaña apartada en medio del bosque. Cevides rápidamente dejó caer al aturdido hombre lobo a sus pies mientras invocaba dos sillas y luego levitaba al robusto hombre en una de ellas. Petrificus totalus, murmura, localizando el hechizo para que funcione específicamente desde los hombros hasta los pies del hombre. Bien, ahora veamos qué sabes, dijo, sacando un pequeño frasco e inclinando la cabeza del hombre lobo hacia atrás. Con tres gotas, cerró el frasco y reanimo al prisionero. ¿Dónde están los nueve niños secuestrados este verano estando escondidos? Preguntó Cevides, yendo directo al asunto. Con ojos vidriosos, respondió el hombre lobo. Tres de ellos están siendo escondidos en el lugar de Mekner. No sé dónde están los otros. ¿Por qué no lo sabes? Cada uno de nosotros conoce una ubicación, dependiendo del lugar que estaremos custodiando. Cevides estaba molestamente impresionado. Era una buena estrategia. ¿Así que otros hombres lobos saben de las otras ubicaciones? Sí. ¿Quién las conoce todas? Camalia Rendell, Ardolf Lowell y el Señor Oscuro. ¿Cuántas cosas hay? Tres. Rendell nos dijo que separaron los niños en tres partes. ¿Ya han sido los nueve niños mordidos y convertidos en hombres lobos? Sí. Cevides apretó el agarre de su varita. ¿Sabes qué es lo que va a pasar en Halloween? Sí. ¿Qué? El ritual. ¿Qué hay con los niños? Todos serán llevados a una ubicación. Serán entregados al Señor Oscuro. ¿Van a permitirle al Señor Oscuro matar nueve niños hombres lobos? Preguntó Cevides, apenas manteniendo su voz de alzarse furiosa. Sí. ¿Por qué? Con el Señor Oscuro de regreso a todo su poder, podemos comenzar de verdad a incrementar nuestros números. Estos nueve son un sacrificio necesario. Serán recordados. Enfadado, Cevides estuvo tentado de envenenar al monstruo y acabar con todo, pero necesitaba más información. ¿Dónde tendrá lugar el ritual? No lo sé. No nos han dicho, pero lo sabremos en Halloween. ¿Cuál es el estado actual de los niños? ¿Están bien básicamente? Están muy bien. Alimentados, vestidos y abrigados. Deben estar sanos para el ritual. ¿Sabes algo específico del ritual? Debe ser hecho de noche. ¿Sabes algo más sobre el ritual? No. Muy bien. Olvídate. Algodón de azúcar, dijo Cevides, haciendo que la gárgola se moviera hacia un lado. Llegando a la puerta, levantó su mano para tocar, pero no tuvo que molestarse. Adelante, Cevides, indica Alves. Slap entró, rápidamente notando que el director no estaba solo y estaba muy concentrado, inclinado sobre un tablero rectangular de tres centímetros de alto sobre su escritorio con un par de pinzas conectadas al rectángulo con un cable rojo. Y, al otro lado del escritorio mirando, estaba un hombre de cabello rojizo corto. Al principio, no sabía quién era esta persona o por qué estaba ahí, pero juzgando por la situación, tenía una idea de quién podía ser. Me disculpo por interrumpir, director. ¿Debería volver luego? Pregunto, recuperándose levemente de su sorpresa. No es problema, Cevides, ya casi terminamos, respondió Dumbledore. Este es mi terapista físico y de lenguaje, el señor Lewis, continuo, incluso mientras se inclinaba a su escritorio, llevando las pinzas más cerca de la superficie del rectángulo. Señor Lewis, él es el profesor Snap, maestro de pociones de Jaguets. Hola, profesor. Felicitaciones por su orden de Merlin, dijo, levantándose y estirando su mano. Cevides el tomo, por ser educado. Después de todo, el hombre estaba ayudando al director. Gracias, dijo con sencillez. BZZZZ, Cevides inmediatamente se gira hacia la fuente del sonido para encontrar a Dumbledore mirando al tablero, molesto y divertido al mismo tiempo, con las pinzas en su mano izquierda. Lentamente, Cevides se acerca al escritorio para obtener una mejor imagen de qué era con lo que estaba jugando el director y por qué hacía ese irritante ruido. Había una imagen muy simplificada de un hombre sobre el tablero con pequeñas aberturas por su cuerpo, a través de las cuales se veían las formas de órganos y enfermedades y su ubicación, tales como unas costillas y un tobillo. Lo tengo trabajando en su motricidad fina. Descubrí que este juego llamado, Operación, a pesar de ser considerado un juego de niños, es una herramienta útil para mejorar el control muscular y la coordinación. También es mucho más recompensante que otros ejercicios. De habilidades motoras, le explico el señor Levis. Ya veo, comenta Cevides, elevando una ceja mientras Dumbledore regresaba a tratar de sacar el terco y divertido hueso. Mirando un poco más allá, vio que el director ya había logrado sacar una mariposa, un hígado, un hueso y la manzana de Adam. Ah, ja, exclamó triunfante Dumbledore, levantando el huesito plástico con las pinzas. Con la operación exitosa, Dumbledore se puso a un lado del juego y, sabiendo que Cevides no había venido a una visita social, rápidamente se puso más serio. Señor Levis, gracias por venir hoy. Haré los ejercicios que me recomendó. Lo veré la próxima semana, pregunto. Sí, señor. Misma hora, dijo, recogiendo el juego y dándole a Cevides una despedida antes de salir por la chimenea. Era lo bastante inteligente para saber cuándo debía irse. Cuando el señor Levis fue, Alves le indicó a Cevides que se sentara en una silla antes de masajear su mano izquierda con la derecha. Sentándose, Cevides se tomó un momento para ver por dónde comenzar. Ya sé qué es lo que pretende el señor oscuro, dijo luego de un momento. Dumbledore se puso rígido. ¿Involucra a los niños como temíamos? Desafortunadamente, respondió Cevides, antes de repetirle lo que Voldemort le había dicho y lo que había descubierto del lobo rabioso. Voldemort ciertamente ha ido más allá de lo que incluso yo imaginaba de él, susurró Dumbledore. Temo que pueda haber más. Sus últimas palabras. Creo que está planeando algo serio contra el ministerio. Alves ascendió. Estoy de acuerdo contigo, especialmente considerando que él y sus seguidores han estado tan tranquilos últimamente. Sin embargo, dudo que hayan estado inactivos. Por las últimas semanas, el ministro ha estado actuando. Bueno, no puedo precisar qué es, pero no está actuando como él mismo. No estoy seguro de si es la maldición imperius o no. Pero, algo está ciertamente mal. Ha estado reasignando gente a varios departamentos e incluso ha creado unas pocas posiciones nuevas. Su nueva secretaria principal, una mujer bastante vil, una descripción que no uso a la ligera, que se llama Dolores Umbridge, Cevides presionó su mandíbula. No tengo evidencia sólida para expresar mis preocupaciones en el Vicengamot, y aunque le expresó mis preocupaciones a Madden Bones, temo que no puedo hacer nada para detener las horribles decisiones de Cornelius. Para la mayoría de sus acciones son una reacción contra Voldemort y el problema con los hombres lobos no lo condenaran por hacer lo que pueda por ayudar a proteger el ministerio e Inglaterra. Ganado idiota, no pudo evitar comentar Cevides. Dumbledore no respondió a las palabras de Cevides, sino que continuó. Le informaré a Madden Bones lo que sabemos para que sea capaz de juntar rápidamente a los errores cuando la contacte en Halloween. Comprende que está la posibilidad de que hayan espías incluso en su departamento, así que será discreto, dijo Dumbledore. Muy bien. Le informaré de la ubicación tan pronto como lo sepa esa noche. Los días pasaron a una lenta marcha. Cevides casi se preguntaba si el tiempo se había detenido y él era el único que lo notaba. En las comidas, mantenía sus ojos lejos de la mesa de Gryffindor. No quería pensar más de lo que debía en Dennis Creevey, o sobre a Colin Creevey preocupándose en silencio por su pequeño hermano secuestrado. Sabía que Draco había notado su tensión, incluso a pesar de que muchos de los estudiantes permanecían ignorantes, demonios, incluso la mayoría de los profesores no tenían claro por qué estaba tan nervioso. Pero no se lo podía explicar a Draco, y tampoco había tenido la oportunidad de tratar. A pesar de eso, se trataba de comunicar con él lo mejor que podía con breves miradas y a sentimientos útiles que esperaba que fueran descifrados como, sí, está pasando algo, pero tu familia y tú permanece a salvo. Halloween finalmente llegó, y la cena en el gran comedor fue tan grande como cada año para esa noche mágica. No podía soportar probar Becadou, y las calabazas flotantes sobre las mesas sólo lo hacían sintiéndose más enfermo. Pronto sería llamado. —¿Se vides? —preguntó Remus, mirándolo con apenas disimulada preocupación. —Sí, se vides arrastrando las palabras, girándose hacia él con lo que esperaba que fuera una expresión aburrida. —¿Hay algo? —comenzó Remus, antes de que aparentemente cambiara de opinión sobre lo que iba a decir. —¿Hay algo malo con la comida? —Se vides levantó una ceja. —No, tan sólo no estoy muy hambriento. —Ya veo —dijo Remus, sabiamente dejándolo pasar. Se vides estaba agradecido, especialmente cuando sintió su marca arder un momento después. Era la hora. Acomodando su traslado disfrazado de reloj en su muñeca, le dio una breve despedida a Remus y una sutil mirada a Alves antes de salir de Jaguets y sus barreras. Una vez que estuvo a la distancia adecuada, se apareció, permitiéndole a su marca guiarle a su destino. Le tomo un momento me di cuenta de dónde estaba, ya que había sido un buen tiempo que había estado en los terrenos de la mansión de Egastes Rukwa. Después de asegurarse de que estaba solo, rápidamente lanzó un patronus y le mandó un rápido mensaje a Dumbledore, informándole de su ubicación. Si las cosas salían como esperaban, Dumbledore y los errores llegarían dentro de una hora, y antes de que nada desafortunado pasara. Con eso listo, Sevires comenzó a avanzar y entrar en las barreras de la mansión, antes de dirigirse a la parte de atrás de la casa, el lugar donde su marca lo estaba guiando. Ah, Sevires, siempre puntual, dijo Voldemort. Sí, mi señor, respondió con una reverencia. Su tiempo es invaluable. Trataré de evitar desperdiciarlo. Voldemort sonoro mientras caminaba por la tierra desnudo hacia él. Sevires revisa sus alrededores lo mejor que pudo mientras se arrodilló va ante el señor oscuro. A su derecha había una barrera de retención de alguna clase. Concluyo, tristemente, que era para los niños. Delante de él y detrás de Voldemort había un área de tierra que había sido completamente despejada. Le habían sacado todos los escombros y lo que quedó era tierra nutrida. Había símbolos tanto dentro como fuera. Conectándolos había runas que se contorsionaban levemente al unirse con los anillos. Este era una red doble de runas unidas a un canal de runas, y, por lo que Sevires sabia de runas, lo cual era bastante gracias a tener que hacer la que Harry había activado para mandarlo de regreso, vio que era capaz de transferir vida y energía. Esto no está bien, lucía. A su izquierda estaban los mortifagos y los hombres lobos, y detrás de ellos estaba la mansión. No había muchos mortifagos presentes, aunque era entendible ya que Voldemort no quería lucir su herida. Además, la mayoría de los mortifagos, libres, estaban en fiestas de Halloween, manteniendo las apariencias. «Elévate, mi leal sirviente», dijo Voldemort, dándole un asentimiento a uno de los hombres lobos a su lado. Sevires se levantó mientras seis niños fueron sacados de la casa y los ubicaban en la barrera de contención por Kamali Arendel y Ardolf Lowell, los tenientes hombres lobo. Se giró hacia los niños y los vio sin mostrar expresión en su rostro, aunque por dentro estaba hirviendo y preguntándose dónde estaban los últimos tres. «Sevires, ¿podría hacerme de algún problema la licantropía de los niños durante o después de que el ritual se haya completado?», preguntó Voldemort, sus ojos con un perturbador brillo mientras miraba a los niños. «No lo creo, mi señor, ya que tiene inmunidad contra la licantropía gracias a la sangre de Dumbledore corriendo en sus venas», respondió después de una pausa meditativa. Voldemort se acercó, como lo pensé. «Ahora, espero que Dolop llegue en cualquier momento con los últimos tres niños, pero debemos completar el ritual dentro del tiempo del sacrificio». Ardolf trae uno de los niños al círculo más lejano, dijo mientras le indicaba a unos pocos de sus sirvientes que se reunieron alrededor de la red doble. El estomago de Sevires se presionó. Ya estaba decidido a retrasar el ritual tanto como pudiera, pero hacerlo de verdad era un riesgo serio. Solo esperaba que sirviera y que la ayuda llegara pronto. Mi señor, interrumpió, inclinándose profundamente. «Perdóneme, pero ¿puedo hacer una sugerencia?». Los mortifagos cerca de Snap lo miraban con ojos como platos, asombrados de su atrevimiento, mientras los hombres lobos se tensaban. «¿Y qué sugerencia sería esa?», preguntó Voldemort. «Creo que sería mejor esperar por Dolop para que así pueda seleccionar al mejor niño para ser usado primero. Creo que colocar a los niños en el orden de mayor a menor poder podría proveerle de la transferencia de energía óptima, ya que su cuerpo no requiere después de la atención de la primera absorción». Voldemort se detuvo, pensando en las palabras de Sevires. «Eso podría ser», dijo. «Muy bien. Comienza a examinar a los niños que ya están aquí y colócalos en el mejor orden». «Sí, mi señor», dijo, caminando hacia los niños atrapados. Permaneció su cara tranquila, sabiendo que lo estaban mirando. Sabía que tenía treinta minutos más antes de que pudiera tener esperanza de que los errores llegaran, así que creía que debía seguir con su actuación. Kamali Arendel bajo la parte delantera de la barrera para que pudiera revisar a los niños. Sacando su varita, comenzó a lanzar hechizos de diagnóstico y encantamientos que le darían pistas de qué tan fuerte estaba unido el niño a su magia actualmente. Sabía que siendo hombres lobos modificaría un poco los resultados, pero esto era más por actuación que por otra cosa. Los niños estaban fuertes y sanos, pero era claro que estaban aterrorizados. No se movieron para nada mientras realizaba los hechizos, e incluso su aliento, que parecía una niebla pálida en el frío aire, era lento y dubitativo. Esquivaron su mirada, lo cual sólo hizo que su corazón se apretara más. Mirando sus caras reconoció a unos pocos como futuros estudiantes, sin embargo, Dennis Creeve y aún no estaba presente. Tú, gruño, deseando no tener que mantener su fachada como mortifagos en este instante, párate aquí. El niño al que señaló, se movió de forma inmediata. Sevides podía notar que habían sido condicionados para obedecer sin preguntas. No había señales de que estuvieran hechizados, pero al estar en cautiverio desde el verano había aplastado cualquier resistencia que hubiera podido tener originalmente. Sevides continuó su trabajo, colocando a los niños en el orden óptimo, para ser sacrificados. Lo hizo tan lentamente como se atrevía, colocándolos a propósito en el orden en que sentía que sería más fácil para ellos escapar, si la barrera caía. Tan sólo esperaba que su sentido de la supervivencia fuera lo suficientemente fuerte para hacerlos correr si se les daba la oportunidad. Mientras terminaba de poner a los seis en orden, los últimos tres llegaron. Se giró para ver a Antenindolov y Rodolfi Eslestran traerlos a los niños ante una señal de Voldemort. Sevides guió a los niños a la barrera, sus ojos revisando sus caras. Estaban como los otros seis, demasiado asustados para resistir o llorar. Dennis Crevey estaba entre ellos, y Sevides tuvo que fortalecer sus barreras mentales para detener la rabia arrepentida que surgió al ver al anteriormente tan hiperactivo niño, tan derrotado. Lanzando los mismos hechizos que a los demás, los examiné y comenzó a pensar en un plan. Si Dumbledore y los demás no llegaban a tiempo, tenía que prevenir que el ritual ocurriera al diablo con su posición como espía. No se haría a un lado y miraría a más inocentes asesinados ya Voldemort recuperar su fuerza, no si él podía hacer algo para evitarlo. Se había forzado a hacer cuentos cosas en el futuro, creyendo que su posición como espía valía el precio, que su servicio como doble agente estaba salvando más vidas al final, pero en realidad lo había hecho. ¿Era la información que estaba reuniendo para el lado de la luz, tan valiosa como las vidas de esos que vio a Voldemort asesinar frente a sus propios ojos? Ahora, él no era tan osado, en ningún aspecto, pero hubo algunas ocasiones en las que pudo haber accionado, cuando había existido una buena posibilidad de que hubiera salvado algunas pocas vidas y haber salvado la suya. Pero se había rehusado a tomar la oportunidad y revelarse a sí mismo como espía, creyendo que la información que estaba reuniendo valía más que unas pocas vidas, eran adultos o niños. Pero ahora, mirando hacia atrás, Sevires no estaba tan seguro del valor de su trabajo. Era muy importante, sin duda, pero igual a una vida. Cualquier vida, ¿cuánto daño podría haber hecho su desobediencia si hubiera accionado en tal momento, especialmente al comienzo de la guerra? ¿Quién más se le hubiera unido si les hubiera mostrado que uno no tenía que obedecer, mostrándoles a las víctimas del Señor Oscuro que uno podía defenderse y vivir? ¿Se le habrían unido mortifagos a su causa? ¿Hubieran los asustados civiles fuerzas unidas antes de que fuera muy tarde? No lo sabía, pero si ahora era el momento de abandonar su actuación, no había mejor ocasión para saberlo. Bajo la mirada hacia Dennis Crevey, encontrando sus ropas rotas y gastadas, pero un rastro de color en la muñeca del niño bajo su manga atrapó su atención. Su corazón golpeando salvajemente en su pecho mientras su plan se terminaba de formar. Agarró la muñeca de Dennis mientras terminaba de realizar los hechizos, haciendo parecer que estaba apretándolo con fuerza cuando en realidad su agarre ensuelto y gentil. Entonces, con un susurro, realizó el hechizo cambiador. Sintió su reloj aparecer bajo su mano alrededor de la muñeca del niño y una delgada banda de colores en la suya reemplazando su reloj. Entonces, pretendiendo que estaba lanzando otro hechizo de diagnóstico, rápidamente ordenó, ignóralo. La cara de Dennis no reaccionó, pero Sevires sintió que los músculos de su brazo se tensaban mientras apretaba su pequeño puño. ¿Estás listo, Sevires? Preguntó Voldemort detrás de él, con algo de impaciencia en su voz. Sí, mi señor, respondió Sevires, sabiendo que no podía demorarse más. ¿Dónde estaba Dumbledore? Trae al primero, ordenó Voldemort. Sevires se levantó e indicó a Dennis como el primero. Este, comenta. Perfecto, dijo Voldemort, moviéndose hacia el entremado de runas, entrando en el círculo hacia el cual la energía fluiría desde el otro. Dennis fue puesto en el otro por dolor. Estaba tieso y respirando fuertemente. Sevires estaba seguro de que el niño creía que iba a morir. Sevires retrocedió, simuladamente mirando alrededor e identificando quiénes serían sus primeros blancos si tuvieran que actuar. Kamal y Arendel y Ardolf Lowell estaban junto a la barrera de contención, levantándola. Bellatrix estaba en el lado izquierdo de la red de runas, mirando ansiosa a Voldemort. Pettigre estaba a su lado, luciendo como una muñeca repugnante y gorda más que como una persona viva, y Low Dolphies estaba con los otros pocos mortifagos cerca de la parte más alta del entramado de runas con el resto de los hombres lobos. Continuando con su cuidadosa inspección del área, sus ojos se detuvieron en un movimiento detrás de Voldemort, justo por fuera del anillo. Imagina. Sevires aumentó su agarre sobre su varita. Ella podría ser un problema. Finalmente, Doloba abandona el anillo, dejando a Dennis parado al medio en el centro mirando a un ansioso y complacido Voldemort. Todo mientras, Sevires estaba preguntándose qué, en el nombre de Merlin, estaba haciendo a Dumbledore que se demoraba tanto. Se les estaba acabando el tiempo. El tiempo pasaba de forma agónica, y fue solamente la varita de Voldemort saliendo de su manga hacia su mano fue que Sevires lo supo. Era ahora o nunca. Su magia surgió desde su centro mientras su corazón golpeaba su pecho, su boca abriéndose justo cuando Voldemort levantaba su varita. Evade que, comenzó Voldemort, llevando su varita hacia adelante mientras la voz de Sevires cortaba la suya. No adorabis, gritó Sevires, diciendo la frase de activación del traslador. El cuerpo de Dennis se desvaneció un instante antes de que hubiera sido golpeado por la imperdonable, causando que el rayo verde continuara y golpeara a un sorprendido y desafortunado hombre lobo. Sevires no les dio tiempo a recuperarse, sino que se aprovechó de su breve desconcierto. Septum Sempra, Siseo, moviendo su varita hacia donde estaba Nagini, mandando atenta magia como se atrevía con su varita. La sangre llena el aire mientras se giraba, inmediatamente lazando un difindo directamente al pecho de Ardolf Lowell haciendo caer. La barrera de contención vacilo. Ahora no era tiempo de mostrar piedad. Voldemort soltó un grito de absoluta y total rabia mientras se giraba. Sevires apenas tuvo tiempo de esquivar y rodar mientras los hechizos comenzaban a caer sobre él, pero la pelea había apenas comenzado. El aire resonó con los cracks de las apariciones justo a las afueras de las barreras de la mansión Rukwad, y fue seguido por el impresionante ruido de varitas desenfundadas. Dumbledore e incontables otros habían finalmente llegado y estaban atacando el perímetro. Él es mío, rugió Voldemort, sus ojos hirviendo mientras su magia salía por su cuerpo y contorsionaba el aire a su alrededor, la niebla de su aliento moviéndose. Al contrario de los demás dentro de la barrera, Sevires no se congela ante las palabras de Voldemort. En vez, tomó la oportunidad de derribar a una poco preparada Kamali Arendel con otro bien apuntado difindo. Al suelo, gritó Sevires hacia los niños mientras la barrera alrededor de ellos desaparecía. Afortunadamente, le obedecieron instantáneamente, pero su orden le dio a Voldemort una oportunidad. Crucio máximo, aunque invisible, el poder del hechizo causaba que el aire a su alrededor se partiera mientras avanzaba. No falló. Le dio a Sevires en el pecho, justo arriba de su corazón, y lo empujó hacia atrás por la fuerza del hechizo, sin embargo se mantuvo de pie, incluso mientras Voldemort se adelantaba, manteniendo su varita directamente sobre él y su totalmente enfocada. Los músculos de Sevires, sobrepasados por la cantidad de magia que los recorría, se estremecieron con el ataque, pero sus ojos se mantuvieron fijos en los de Voldemort mientras el hechizo se mantenía activo. La sensación estaba más allá de lo que Sevires pudiera describir. Este es sólo el comienzo del dolor que sufrirás, Sevires, comenta Voldemort, mientras ponía más poder y odio en el hechizo. Pero Sevires aún no gritaba, aún no caía a sus pies y arañaba el suelo, incluso cuando aún mantenía el hechizo sobre su una vez, más leal seguidor. Sevires no sabía lo que estaba pasando, pero el dolor que Voldemort aseguraba que era el comienzo de su sufrimiento, no se sentía tan doloroso. Y aunque podía sentir la magia del monstruo bailando bajo su piel ya a través de su centro, no se sentía como un crucio, mucho menos un crucio máxima. ¿Era este resultado de lo que la enfermedad de Voldemort le había hecho a su magia, o era otra cosa? Sevires sólo podía desear que fuera la magia de Voldemort, pero cualquiera que fuera la razón, no podía pensar en eso. Había cosas más importantes ahora, como sobrevivir. Se enderezo. Hacienda a Voldemort levanta sus cejas. No, Voldemort, este es sólo el comienzo de tu derrota, respondió Sevires mientras se movía y lanzaba hechizos como si la cruciatus no estuviera todavía sobre él, ante el estupor de Voldemort y todos los impresionados testigos. Reducto, grito mientras las barreras comenzaron repentinamente a caer a su alrededor. Voldemort fue obligado a defenderse, desviando la maldición hacia el centro de las runas. La tierra explota mientras los herores aparecen en la propiedad, inmediatamente atacando a los mortifagos y hombres lobos. La escena rápidamente se convirtió en una batalla inconcebible y el único pensamiento de Sevires era para los niños atrapados en el medio de todo esto. Esquivando una maldición pobremente apuntada, Sevires llegó hasta los apiñados niños que aún no se movían desde su orden de al suelo. Moviendo su varita sobre sus cabezas, lanza el hechizo de protección más poderoso que pudiera pensar mientras oía la voz que había estado esperando oír desde que salió de Hogwarts. Así que, ¿es esto parte de tu grandeza? El extraño Dumbledore, caminando desde la derecha del señor oscuro mientras miraba hacia el arruinado entramado de runas en el suelo. Sevires levantó la mirada justo a tiempo de ver a Voldemort palidecer aún más. A diferencia de otros, yo soy capaz de perseguir tal magia, respondió Voldemort, vinciendo calma mientras se giraba para ver directamente a su primer enemigo, Sevires momentáneamente olvidado. ¿Crees que es sobre habilidad? No, es sobre voluntad. Eres simplemente un individuo con la voluntad de realizar tales actos viles, violando la magia misma, comenta Dumbledore, esquivando, haciéndose a un lado de forma aparentemente perezosa, una maldición directa. El hechizo hizo brillar las estrellas de sus túnicas, casi tan brillantemente como el brillo que siempre tenía en sus ojos. Voldemort Bufo, confundes la debilidad de la gente con la involuntad. Son demasiado débiles para perseguir el poder, y por eso, son indignos. Y aún así, muchos que tú consideras débiles tienen el poder que tú jamás conocerás. Continuando con el viejo argumento, tía, pregunto Voldemort con desprecio. Un argumento que ya he ganado, ¿para qué molestarme? No, simplemente estoy diciendo una verdad. Después de todo, el amor te ha derrotado antes, y lo hará de nuevo, respondió con confianza Dumbledore. Con un chillido, Voldemort lanza la maldición asesina, la cual fue interceptada por un pedazo de tierra guiado por un movimiento de la varita de Dumbledore. Pero el ataque de Voldemort no marcó el inicio de un duelo, sino una retirada. Voldemort desapareció con un poderoso, Crack, el cual fue seguido prontamente por sus seguidores, tanto mortifagos como hombres lobos. Con la batalla terminada, Seville sintió que lo mejor era revelar lentamente su presencia y la de los niños que había escondido con el rápido, pero desarmado hechizo de protección, durante el arigualte. Levantándose en toda su longitud frente a los niños, manteniendo su varita hacia el suelo y tratando lo que más podía de no lucir amenazador. Por supuesto, sus ropas oscuras, ropas amenazadoras y postura naturalmente intimidante, hicieron poco por ayudarle en esto. Los errores de inmediato apuntaron sus varitas hacia él, muchos luciendo inseguros al darse cuenta de que tan cerca estaba de los niños. «Sevires», dijo Alves, avanzando rápidamente mientras ignoraba las confundidas miradas de los hombres de Madden Bones. «¿Están tú y los niños bien?», preguntó, deteniéndose justo frente a Sevires, antes de tomarlo por el hombre. Sevires le dio un breve asentimiento mientras los niños se reunían alrededor suyo rodeándolo, y algunos de los más jóvenes incluso atreviéndose a agarrarse de los costados de sus túnicas negras. «Un niño está en Hogwarts, director. Le envié con mi traslador», respondió, escogiendo no comentar o reconocer a los ocho niños aferrados a él. Sevires estaba feliz de que no estuvieran llorando. «Muy bien», dijo Alves antes de girarse hacia Madden Bones, quien estaba de camino hacia ellos. «Bueno, supongo que es necesario dar algunas explicaciones», pregunto, cuando ella los alcanzó. «Esa es una forma de decirlo», comenta Madden Bones.